Buenas noches, mis queridos legionarios Nes, bienvenidos sean al primer programa del año 2022. Este programa lo hacemos con mucho cariño, mucho entusiasmo y mucha ilusión, porque sentimos que se abre una etapa que yo creo que va a ser muy, muy interesante, de muchas expectativas. Creo, desde mi punto de vista, es un sentir de que va a ser diferente al 2021, y uno, de alguna manera, de muchas formas, creo yo, es una sensación particular y personal, va a ser mejor. Mejor en el sentido de que podremos cumplir ciertas metas, podremos auscultar e intentar llegar a lo que se conoce como nuestras aspiraciones y sueños, tanto a nivel individual como grupal. Ese es mi deseo. Y yo pienso, y como muchos de los que me escuchan, de muchos de mis legionarios Nes, que el que cree, crea que el universo es mental, que con la ilusión, la fuerza, el optimismo y la unidad, podremos salir adelante de todo aquello que no estuvo un poco por ahí, un poco distraídos, un poco cabizbajos en el 2021. Se inicia un nuevo año, el 2022, yo creo que con mucho brillo y con muchas albricias. Así que por eso que esta noche, en este programa que hemos preparado con mucho cariño, vamos a hacer lo que generalmente hacemos cuando empezamos el año. Siempre hacemos un programa en el cual auscultamos los días por venir. Pero esta noche hemos querido invitar un especialista, creo yo, diferente. Porque es cierto, existen personas que de diferentes mancias, diferentes saberes ancestrales, tratan de auscultar en el futuro, el tiempo, ese enigma milenario, ese misterio que está en la vida de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Es cierto que se puede prever esto o no? Esta noche tendremos a un destacado psicólogo profesional que él mismo decidió, ¿no es cierto?, empezar a estudiar uno de los conocimientos más antiguos y a la vez más polémicos, que es la influencia del cosmos en nuestro destino, o sea, la denominada astrología. Pero él lo hizo desde vertientes muy interesantes como es la cábala judía y otras por el destino. Lo que terminó haciendo que fusionara los conocimientos de la mente, desde el punto de vista de la psicología académica, con esta serie de saberes ancestrales que se pierden en la oscuridad de los tiempos. Algunos afirman desde el tiempo de las civilizaciones desaparecidas, otros afirman desde el Medio Oriente, la antigua Mesopotamia, y así por el estilo. La astrología es un tema muy interesante, que no pocos científicos lo han tratado de investigar. Hay personas que han hecho descubrimientos casi imposibles de creer, como hasta qué punto los astros, más allá de ciertas prácticas, digamos, pueriles, ¿no es cierto?, pero ya cuando se trata con seriedad, los astros pueden de una manera determinar, influir. Esta noche vamos a hacer este programa al cual hemos titulado simplemente Predicciones para el 2022, y vamos a tener, o como vuelvo a repetir, una persona que en él mismo fusionan estos dos conocimientos, el conocimiento científico, académico, de la psicología, con el conocimiento ancestral de la astrología. Así que no se pierdan lo que él nos va a decir con respecto al devenir, a lo que está por venir para todos nosotros. Así que esta noche, a partir de la noche, estaremos tratando Predicciones para el 2022. Muy bien, pero en este momento, queridos amigos, como siempre hacemos en este, nuestro primer programa del año 2022, lo que vamos a hacer es saludar, como no, a todos nuestros queridos oyentes que nos escuchan. Bien, queridos amigos, entonces vamos a empezar a escuchar las llamadas de ustedes, ustedes que se devuelven las estrellas. Uno, vamos a escuchar sus interesantes llamadas, empezar a abrir nuestros teléfonos, llámenos a la 0122-4100, 0122-4100, 0122-7165, 0122-7165, y gratuitamente al 0800-13-140, 0800-13-140. Repetimos nuestros teléfonos, 0122-4100, 0122-4100, 0122-7165, 0122-7165, y nuestra línea gratuita para diferentes regiones, al 0800-13-140. Agradeciendo, cómo no, que en el año 2021 nos convirtieron en el programa más escuchado, ¿no es cierto?, a esta hora a nivel nacional. Así que muchísimas gracias, esperamos estar, como siempre, empezando este nuevo año, este nuevo periodo, estar a la altura de las circunstancias, y hacer mejores programas inclusive. ¿No es cierto?, pero ya tenemos una primera llamada, ¿no es cierto? ¡Aló, muy buenas noches! ¡Aló, buenas noches, doctor Choi! Hola, estamos con Jocelyn, que nos llama desde... Independencia. Independencia. Hola, Jocelyn, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Acá, doctor Choi, un poco acá, este, que entró mi llamada, yo lo escucho a usted hace mucho tiempo, y por eso mismo es que me animé a escribirle a usted. Ok, Jocelyn, sí, sabemos que nos estás enviando videos muy interesantes, y creo que sabemos que eres la primera llamada del 2022, así que siento que esta primera llamada está muy interesante. ¿Pero qué te parece si juntos vamos a hablar de los videos que nos han enviado en el próximo bloque, ok? Doctor. Muy bien, así que de esta manera empieza No Estamos Solos, en el primer programa del 2022, a través de RPP, La Voz de Todo el Perú. Ya regresamos. Predicciones para el 2022, es lo que esta noche trataremos, y lo vamos a tratar de una manera diferente, muy interesante, para todos ustedes. ¿Qué es lo que sí viene para este año que ya está en curso? Muy bien, pero antes te hemos recibido la primera llamada del 2022. Jocelyn Castañeda, de la Independencia, tiene algo que contarnos, y sobre todo unos videos que nos acaba de enviar, bastante impactantes, bastante interesantes. Pero antes de escribir estos videos, me gustaría, Jocelyn, que me cuentes de qué se trata la historia que hay detrás de todo esto, porque me dice que en la casa de tu prima que ocurren cosas raras, y que la siente rara, y que ven cosas raras. Cuéntame, ¿cómo así, Jocelyn? Sí, doctor, mire, le explico. Mi prima vive en Trujillo, no vive acá en Lima. Ella en su casa es una casa compartida, familiar, y ella me dice que hace tiempo se siente cosas pesadas. Usted sabe cuando el ambiente está pesado. Más que todo, en un cuarto del primer piso. Y ella tiene un hijo de catorce y otro de seis añitos, siete añitos. Pero lo que pasa con este bebé, doctor, es que hace unos dos años, él se puso mal, y no se sabe de qué. Lo llevaron al médico, todo y nada. Y mi prima viajó a la selva. Bueno, tenemos un familiar que trabaja con hierbas. Ya. Y lo llevó para que le hagan todo esto, y el bebé ya regresó mejor. Mejor. Pero siempre, cada cierto tiempo, él se enferma de, no sabe de qué, no sabe si es gripe, tos, pero se le pasa de un momento a otro, así como viene la enfermedad de un momento a otro. Sí. Entonces, ella me dice también que ve, hay veces, así por reojo, ve luz, alguna luz que se enciende, ve luces, ella dice, pues no veo. Y ya tanto ha sido esto, ¿no?, esta incomodidad en su casa, que siente pesado y ve estas luces en su espalda, que su esposo ha puesto una cámara en su cuarto, porque ella dice que ahí es donde hay más, ¿no?, el movimiento. El cuarto donde ocurre más esta situación de pesadez, digamos, ¿no? Sí, de pesadez. En su cuarto de ella. Ella duerme con tu hijito porque su esposo trabaja de madrugada. Ok. Entonces, ella en ese video que le mandé, está con su hijito, están durmiendo los dos. Los dos. Y eso sucede como a las cinco de la mañana, puede ver ahí en el video. Sí. Pero ella me dice que la cámara ya lo ha puesto hace más de una semana. Y este video recién lo ha aparecido el día primero, en la madrugada, al cinco de la mañana. Y es lo que ella ha visto, ¿no? Entonces, ella hasta su esposo se ha sorprendido y le ha dicho, mira, le dice, ¿qué está pasando? Y ella también, asustada, no encuentra la, ¿no? Porque como usted ve en el video, parece que de la cama salta al suelo y empieza a caminar esta luz. Y hay un momento en que se detiene, mira para los lados y sigue caminando. Ese es el video más claro porque después hay otro video que también le mandé, el tercer video. Y en ese se ve que viene ya de la puerta hacia su cómoda. Y como que se eleva por la zapatera y luego vuelve a bajar, parece que caminara todo el cuarto. Y mi prima me dice, en realidad yo solamente siento la pesadez y estas luces en mi espalda. Pero el problema acá es mi hijo menor que se me enferma cada cierto tiempo. ¿Cuántos años tiene el menor, me dices, el que se enferma? Ya, el bebé tiene siete, ocho años. Ocho años creo que ya tiene el bebé. ¿Y se enferma desde cuándo? Desde hace dos años atrás. Desde los cinco años. Ah, no, no, me dice que desde los tres años. Desde los tres años. Sí, desde los tres años. Normalmente, en la casa, digamos, todo iba normal hasta que de repente se sintió este cambio en el ambiente, esta pesadez. ¿Y eso coincidió con la enfermedad del niño? Eh, claro, más o menos cuando, este, lo que pasa también es que la mamá de su esposo falleció hace unos cinco años, más o menos. Ya, ya. Cuando el bebé, claro, el bebé tenía tres años. Ajá. Entonces, sacando conclusiones, es más o menos cuando falleció. Sino que también quiero comentarle una anécdota de mi prima, este, doctor. Sí, ya. Cuando mi prima tenía trece años, en el colegio, se le ocurrió con sus amigas. ¿Jugar a la ouija? A la ouija. Ese, jugar a la ouija, Dios mío, ya. Sí, cuando ella tenía trece años y me dice, pues, le cuidaba a mi abuela. Y mi abuela la fue a recoger y dice que mi prima empezó a delirar por un buen tiempo. Hablaba cosas incoherencias, hablaba mal, este, hasta que tuvieron que traer al padre de allá de, bueno, ella vivía en otra zona, en Pucalpa. Ajá. Tuvieron que traer al padre y hacerle un rezo y estar viéndola, ¿no? Ajá. Hasta que ya estaba mejor y ya, bueno, ella ya no ha tenido más, dice, inconvenientes con eso. Ajá. Sí, prácticamente es algo, ella no lo junta mucho este tema porque dice que eso pasó hace años y nunca ha tenido ningún inconveniente ni problema. Hasta hace cinco años que empezó a sentir un cambio en el ambiente y coincidió con la enfermedad del niño y todo eso, ¿no? Exacto, doctor. Bueno, un poco yo quiero describir a nuestros oyentes a nivel nacional. Lo que se ve en estos videos, sí es cierto, se ve en los videos, se parece que se ha puesto una cámara de seguridad al interior de una de las habitaciones, un video en blanco y negro. Y entonces de repente aparece sorpresivamente una especie de manchas intensas, de intenso color blanco, o sea, como de luz, ¿no es cierto? Muy luminosa, intensa, y como si estuvieran caminando estas manchas a lo largo del lente. Se ve, hay un video en el que se ve esto, ¿no es cierto? Es como una mancha que estuviera caminando. Luego hay otro video en el que se ve como una especie de mancha flotando, como si fuera una especie de un lápiz grueso, ¿no? Que está flotando, y en el suelo se ve como una especie de una oscuridad, una esfera oscura, y nuevamente esta especie de grumo, grumo y blanco que atraviesa la escena, ¿no? Claro, se ve el cuarto, se ve la cama, se ve que están durmiendo, se ve la ropa, un cuarto, un cuarto normal, ¿no? Bueno, ok, ahora, esto de que ha visto luces de reojo, tu prima, ¿ella solamente lo ha visto o también lo ha visto otro miembro de la familia, mi querida amiga? No, solo ella, solo ella me dice, ella es la única que ha visto, ella como que no le quería hacer mucho caso, ¿no? Pero como que el ambiente se ha puesto muy pesado, ella siente una carga negativa, no se siente bien ella sola en su casa. Sí, pero ella no lo atribuye a esto de que jugaron la ouija hace muchos años, ¿no? Yo le digo, y me dice que no, porque ya años que ha pasado cuando ella tenía tres, y bueno, ella ahorita ya tiene treinta y cinco años, y ya pasó mucho tiempo, me dice, no creo, me dicen. ¿Y a qué atribuye eso tu prima Jocelyn? ¿A qué atribuye esta situación extraña en la casa, esta enfermedad, o estos síntomas raros de su niño? ¿A qué atribuye ella? Ella me dice que no sabe, pero nosotros sacando línea, o así, ¿no? Como usted me preguntó, la mamá de su esposo murió hace cinco años, y el bebé tiene ocho. Y todas estas enfermedades del bebé que se enferma de la nada, desde que él tiene tres años, coincide el tiempo en que fallece la señora. Pero no se llevaba bien, no se llevaba bien con la suegra. Exacto, no se llevaba bien con la suegra, ni tampoco se llevaba muy bien con sus cuñadas. Entonces, hasta el día de hoy hay este inconveniente con las cuñadas, hay mucho inconveniente entre ellas, hay voces, y con la suegra tampoco se llevaba muy bien. Pero la suegra, no solamente era suegra, era abuela, y una abuela, de una u otra manera, siempre llega a querer, bueno, generalmente, ¿no? A los nietos, ¿no? No tendría por qué, o sea, no sé. Entonces, mira, yo quiero arrancar desde el tema, puede ser lo que tú me estás contando y te escucho con mucha seriedad, el tema de las sensaciones que tiene la familia, el tema de la enfermedad que tiene el niño. Habría que ocultar bien hasta qué punto es o no inexplicable estas enfermedades, cambiar de médico, cambiar de pediatra, ver otras alternativas, ¿no? Ahora, si nos guiamos solos y exclusivamente por los videos que son impactantes, visto así en la primera pasada, yo debo decirte algo, mi querida Jocelyn, y eso con respecto a todas las personas que a veces me mandan muchos videos de cámaras de seguridad. Hay que entender que las cámaras de seguridad están hechas para, con un lente, poder grabar un ambiente amplio, por lo tanto, tiene, pues, una gran amplitud para grabar, o sea, no graba una parte estrecha del cuarto, sino todo el cuarto, ¿no? A veces tienen estos lentes, ojo de pescado, que le llaman, etcétera, ¿no? Bueno, uno, dos, estas cámaras de seguridad están hechas, por lo tanto, con una cosa que se llama distancia focal, o sea, que las cosas se ven bien cuando están lejos, para que pueda abarcar toda la escena, pues, ¿no es cierto? Cuando algo está muy cerca, demasiado cerca al lente, se distorsiona y empieza a ponerse borroso. Tres, y estas cámaras, además, están hechas para poder grabar, poder captar cosas en la oscuridad. Por lo tanto, tienen un lente infrarrojo. Entonces, entendemos que estos lentes de cámaras de seguridad tienden a distorsionar lo que está muy cerca, a por lo menos borroso, a distorsionarlo. Y encima, tienen el infrarrojo, el infrarrojo, ¿qué es lo que hace el infrarrojo cuando algo está muy cerca? Cualquier objeto, pulga, piojo, polía, mosca, etcétera, cuando está demasiado cerca del lente, lo empieza a iluminar y se ve como una cosa resplandeciente, como una llamarada, una llamarada que camina, además, porque el insecto tiene movimiento. Entonces, yo lo que creo, que lo que se ha grabado, a nivel, yo estoy viendo a nivel de la cámara, mi querida Jocelyn, lo que se ha grabado son insectos, tal cual. Insectos que están distorsionados, uno, porque están demasiado cerca del lente, recordemos la distancia focal. Dos, porque están siendo borrosos, viendo borrosos, pues la misma distancia focal. Y encima, con el infrarrojo, se ve intenso, se ve como una llamarada intensa, que camina, que revolotea, eso. Entonces, yo creo que eso es lo que se ha grabado. Ojo, estamos hablando de las imágenes que tú me has enviado. Eso es lo que se ha grabado. Ahora, lo otro. Debo decir que el tema de la Ouija, mi querida Jocelyn, es un tema bastante complejo. La Ouija no es simplemente un juez, salón, o simplemente que activa algo que la gente se sugestiona. No solamente es eso. Desde mi punto de vista, la Ouija moviliza energías y fuerzas, muchas de ellas de tipo desconocido. Está basado en rituales ancestrales. Entonces, cuando uno abre eso, vamos a decirlo de otra manera, entre comillas, abre portales. Y a veces los portales no lo saben abrir, pero no lo saben cerrar. Así pasan muchos años. Tiene 13 años, 10 y 30 y tantos. Igual, o sea, habría que ver hasta qué punto eso puede influir. Puede ser, simplemente, que haya una sugestión con respecto a la señora, y a veces la sugestión se contagia. La esposa lo contagia al esposo, los esposos lo contagian a los hijos, y todos se sienten embrujados. Todos se sienten que acá hay algo, una energía negativa. Y no es eso a veces, ¿no? Simplemente a veces es una cuestión de sugestión colectiva. Más aún cuando dice, no, uno ubica a un culpable. No, él porque me tiene bronca, él porque fue mi cegra, él porque mi hermana no me tiene fe, etc. Y a veces eso lo contagiamos, y a veces cosas que suceden, como el niño que se pone enfermando constantemente, le atribuimos esta razón, entre comillas, mágica. Cuando no necesariamente. Así que, por lo menos te debo decir que en cuanto a las imágenes que me ha enviado Jocelyn, son insectos, que están demasiado cerca al lente. Pero lo otro habría que ver, habría que ver. No sé si en verdad hay algo relacionado, o simplemente es pura sugestión. Muy bien, un fuerte abrazo Jocelyn. Vamos a hacer en este momento la pausa, y ya regresamos aquí. Como no estamos solos, a través de RPP, la voz de todo el Perú. Ya regresamos. La voz del Perú, en el primer programa del año 2022. 2022, nuevo ciclo que empezamos con nuevos bríos, y que tenemos por ustedes durante el año, vamos a tener muchas sorpresas. En este verano vamos a tener muchos programas especiales para ustedes, así que no se pierdan. Esta noche, como siempre se estila en nuestro primer programa, hacemos predicciones para el año 2022, pero con una persona diferente, una persona muy especial, que combina la formación científica, académica, el psicólogo, con el conocimiento ancestral de la astrología, pero de un enfoque bastante diferente. Así que no se pierdan lo que tenemos para ustedes en este tema de esta noche, predicciones para el 2022, a partir de las 10 de la noche. Muy bien, estamos en este momento con la segunda llamada del 2022. Desde Surco, se comunica Isaías. Hola, Isaías, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor Choy, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Isaías. Feliz año, feliz año. Caramba, usted sabe que yo soy un buen nex, pero por mucho tiempo. Sí, yo lo sé. No sé si se acuerda de mí. Tiene que acordarse. A ver, a ver, hagamos memoria. Cada vez que yo le digo, si usted no se acuerda. Siempre le digo nada más, Santa María Huerta. Ah, ya, claro. Usted es amigo personal de Oscar Santa María Huerta, el destacado piloto de la Fuerza Aérea y el caso La Joya, uno de los casos más importantes a nivel mundial. Así es. Y que mucha gente no sabe que quien... Bueno, lo digo yo, porque si no lo digo yo, no es autobombo, pero si no lo digo, ¿quién lo va a decir, no? Quien dio a conocer este caso a nivel mundial fui yo. Así es. Porque esto se conocía a nivel local, ¿no? Local. Pero cuando me invitaron a Washington, yo le pasé la voz a Oscar Santa María para que también lo inviten. Fuimos juntos allá y en el edificio estaba la gente de History Channel y ya lo demás es historia, pues, ¿no? Sí, sí. Bueno, don Isaías, ¿qué nos tiene en este 2022, estimado amigo? Doctor, lo estoy escuchando que a las 10, que es la presentación de este señor, este maestro, puede decir, doctor en astrología, ¿no? Sí. Pero ahí escucho que usted está desmayistando de que, ¿qué viene o como si él vaya a predecir el futuro, no? Yo tengo entendido de que no hay nadie que puede predecir el futuro, ¿no? O es una traición y leer el futuro, saber qué viene en el futuro, ¿no? Eso es lo que yo digo. Ajá. Porque lo que yo le escucho a usted decir es que se va a saber muchas cosas y que él lo va a decir. ¿Qué va a suceder durante este año 2022? Ajá. O sea, eso significa que él sabe lo que viene en el futuro. Ajá. Y no hay, yo hasta ahora tengo entendido que no nadie, no es ser humano, no puede predecir el futuro, ¿no? Miren, lo que hay debajo de todo esto, don Isaías, hay una pregunta que creo que es mucho más importante y clave, que es uno de los grandes enigmas de la humanidad. ¿Qué es el tiempo? ¿Cuál es la naturaleza del tiempo? Yo creo que detrás de todo esto está eso, más bien. ¿Por qué? Porque, digamos, la gente cree, todos creemos, que el tiempo es lineal. Es así como esto funciona ahora. Usted mire su reloj. Uno, dos, tres, cuatro. Ese es el tiempo lineal. Y que, digamos, hemos clasificado desde el pasado, hechos que ya pasaron y no existen, el presente, que es lo que existe, lo que nosotros visualizamos, miramos, tocamos, olemos, etcétera, vivimos, existimos, y el futuro, que supuestamente tampoco no existe. Porque no existe, porque todavía no ha sucedido. Así es, es lo que viene y lo que no sabemos nosotros. Si esto es así, entonces, ¿por qué a lo largo de los siglos ha habido todos, todos, no digo Nostradamus, no digo Madame Blavatsky, los grandes videntes, no. Todos hemos tenido experiencias de haber visualizado algo en el presente, en el presente, y luego sucede. ¿Cómo diante va a pasar eso si supuestamente el futuro no existe? Es como yo digo, yo sueño de que estoy caminando por una calle y me cruzo un carro amarillo, y luego yo cruzo la pista y me cruzo con una chica guapa de cabello rojo. Ya, es un sueño, es una visión. Y resulta que después paso por esa calle y me cruzo un carro amarillo, cruzo la pista y me cruzo una chica de cabello rojo. ¿Cómo ha podido pasar eso si supuestamente no existe? ¿Cómo ha podido tener visiones de algo que no existe? Entonces, ahí es donde surgen las enigmas y surgen las preguntas, de repente el tiempo tiene otra naturaleza. De repente, y ahí nos basamos mucho en muchos conocimientos ancestrales que afirman, y esto lo digo simplemente como una hipótesis para mí, acá en el programa no difundimos ninguna teoría, no difundimos ninguna creencia ni nada, simplemente decimos hipótesis y escuchamos a nuestros oyentes. Entonces, ¿qué pasaría si no existe ni pasado, presente y futuro, si no existe lo que se ha dado en llamar un eterno presente, en el cual todo está mezclado y vinculado, pasado, presente y futuro, como una gran noria que da vueltas y entonces suceden hechos, tendencias, posibilidades de algo que se viene y que eso logra ser visualizado por personas. Y también, por otro lado, es por un lado la naturaleza del tiempo y lo otro es, ¿hasta qué punto el tema de la astrología simplemente es una, como se llama, una pseudociencia? ¿Hasta qué punto los astros que están al momento que uno nace influyen en el devenir de la vida de esa persona? ¿Simplemente son supercherías? ¿Hay posibilidad de extender alguna tendencia? Se da una pregunta, se da cuenta, don Isaías, que yo creo que, a diferencia de otras personas que rechazan de plano y se me puse el prejuicio, nosotros no, nosotros simplemente lo escuchamos, analizamos y escuchamos las historias de nuestros oyentes. Y esta noche tenemos a esta persona que nos va a decir algunas cosas muy interesantes y yo lo invito a que dentro de 15 minutos las escuche. Muy bien, muchas gracias, un fuerte abrazo. Y tenemos ahora a otra persona que nos está llamando, es Erick de ATE. Hola Erick, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Erick? Si me permites, Erick, recibimos tu llamada, pero espéranos, por favor, acompáñanos al próximo bloque para escuchar en extenso tu historia, ¿ok? Así que con la historia de Erick, que nos llama desde ATE, ya regresamos aquí y ve la voz de todo el Perú. Muy bien, queridos amigos, ya saben, a partir de las 10 noches tenemos que entrar de materia cuando hablemos del tema predicciones para el 2022. Muy bien, tenemos una llamada, como decía en el anterior bloque, desde ATE nos llama Erick. Ahora sí, Erick, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, doctor. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Sí, bueno, es que pasa algo curioso en mi casa, lo que pasa es que en el segundo piso de mi casa, el único que puede dormir soy yo. Ha venido mi papá, mi hermana, mis tíos o familiares y siempre dicen que no se puede dormir o bien bajan en la madrugada a las 3 corriendo o salen llorando de ahí, o sea, no lo dejan dormir. ¿Salen corriendo a las 3 de la mañana? ¿Y por qué? Sí, a esa hora, siempre 12.40 o 45 o las 3. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque dicen que se sienten que una mujer les aplasta o les jala el pie o les ahorca. ¿Una mujer? Sí. ¿Y esto lo han visto ellos o lo han sentido? No, lo han sentido. De que lo ven, no, no, no lo ven. Solo lo han sentido. Se siente pesado ahora el ambiente o empiezan a sonar las cosas, las ollas, el baño, se mueve. Ya, esto que sienten, ¿cómo me dices? Es que sienten que una mujer, o sea, no la ven, ¿no? Pero saben, la sienten, y saben que una presencia femenina, que los aplasta. Sí, los aplasta. Cuando están durmiendo, les aplasta, les aplasta el pecho o si no, los ahorca. Y literalmente es como que esa parte de esa zona está irritada. O algunos salen y en este caso mi hermana que vino de Cusco salió disparada y llorando del segundo piso. ¿Por qué? ¿A ella en concreto qué le pasó? Ella dijo que le estaban, sentía que le estaban ahorcando el cuello, le ahorcaban, le ahorcaban y ella no podía gritar para nada. Y lo único que en un momento atinó es a correr, salir desesperada tal y como estaba. Ya, ok. O sea, a tu hermana sintió que la ahorcaban. ¿A quién más ha sentido cosas ahí? Mi papá, hora última que mi papá salió del hospital, este, arriba está un poco más cómodo, es más grande el cuarto y lo dejó medio arriba y no quiere dormir porque siente que lo están mirando o también ha sentido que cuando ha estado durmiendo lo han estado presionando el pecho. Ok, presionando el pecho. ¿A quién más le ha pasado eso? Tenemos a tu hermana, a tu papá, ¿a quién más? Sí, y o sea, como yo he vuelto a vivir después de un año y medio a la casa, me han callado, a mi pareja también, mi pareja no aguantó ni una semana y se terminó regresando porque como yo trabajo amanecido por motivo de trabajo de seguridad, ella se quedaba sola y no podía, a veces me llamaba llorando. Ella también lloraba, ¿qué decía? Decía que alguien le estaba mirando, que cuando se estaba duchando sentía que alguien movía las cosas y que se sentía demasiado pesado o que la jalaban los pies cuando estaba durmiendo, o sea, siempre le he tomado. es muy interesante lo que estás contando porque nosotros hemos tenido varias llamadas, ¿no es cierto?, de personas que cuentan que su casa penan, como en las cosas, la clásica, ¿no?, pero eso de que hay varios miembros de la familia diferentes, diferentes edades, diferentes personas que ni siquiera, o sea, tu pareja no, digamos, no es hermana, ni hermano, ni hijo, ni papá, es una persona que viene de otro hogar y de otra familia y que tenga también esos mismos sensaciones y sobre todo a un nivel de miedo tan grande que pongan a llorar, eso es un extraño, la intensidad, digamos, de esta manifestación. Disculpa que lo interrumpa, lo que pasa es que cuando yo, estén de cambio de turno cuando veas que yo descanso, yo dormía con él en el segundo piso y lo que pasa es que yo literalmente había descansado todo el día y me quedaba seco dormido, y por más que ella me empujara o esto, no me lograba despertar hasta el día siguiente en la mañana. Ya. O sea, ella me decía que ella gritaba o me empujaba pero yo no sentía nada, o sea, me quedaba privado hasta el día siguiente. Ahora, y a ti, o sea, más allá de que llegas cansado y tu sueño es pesado y todo ese rollo, pero a ti ¿has sentido una manifestación? ¿Has sentido que te miran, que te tocan, que te jalan? ¿También? He sentido que me miran, o sea, cuando estoy en la cama me miran, a cierta hora de madrugada sí escucho los sonidos de las doyas y que se mueven, pero o sea, he sentido que, que más que de vuelta me miran, o sea, me miran de una esquina, me miran, me miran, me miran, pero no, nunca me ha hecho, nunca me ha apretado, apretado el cuello, ni ahorcado, ni tu pecho, ni jalado las piernas, nada. No, pero sí he sentido que hasta una distancia cerca, se siente, ¿no? Se siente algo raro, algo distinto, se siente... ¿Este desde cuándo, ¿ah? ¿Desde cuándo empezó esto? Esto ya tiene dos años y medio, yo me retiré de la casa porque se sentía algo pesado y... Ah, por eso te fuiste tú. Sí, yo me fui por eso y le preguntamos a mi abuelo, al que es el que, en realidad, ha vivido tiempo en la casa. Ya. Nos comentó que esa parte donde estaba viviendo antiguamente ha sido un cementerio. Ajá. Un cementerio. O sea, la casa ha sido construida sobre un cementerio. O sea, todo, en realidad, toda esa cuadra es un cementerio. Un cementerio, ¿es un cementerio clandestino o algo así? Clandestino, en ese tiempo, en ese tiempo todo eso ha sido una plantación. Incluso creo que había higo cuando llegamos hace 24 años. Ya. ¿Y dónde queda esto de la organización, ¿cómo se llama? No, ese asentamiento humano, los progresistas, literalmente, toda esa zona donde pasa todo eso, no somos los únicos. O sea, las casas de los alrededores pasan también lo mismo. O sea, incluso algunos han optado por vender su terreno. ¿Tanto así? Sí, el que menos se ha vendido su terreno, el que menos lo ha vendido, o sea, esa zona nada más. Toda esa parte, cuando han hecho, han cavado para hacer las construcciones, se han encontrado un montón de huesos. Bastante. ¿Esto queda por dónde, los progresistas? ¿Más o menos por dónde queda esto? Por la altura de la carretera central, Avenida La Esperanza. Avenida La Esperanza. Ese es Aten, ¿es cierto? Aten, evitarte. ¿Ya está pasando Grifo Tokio o antes? Pasando, pasando Grifo Tokio. Ya, ok, los progresistas. Como aquí, este bueno, este era el pillo, Ramiro, este era el pillo. Ya llegando a Santa Clara. Ajá, ese es el límite. Y el límite, ya tenemos a Santa Clara. Esa zona es bien antigua. Claro, es bien antigua. Bien antigua. Y se sienten esas cosas, ¿no? En realidad, este, Villapaya no duerme en el segundo piso. No, el problema ahí también es que, parece que no solamente es tu casa, es la zona en realidad. Dice que varios vecinos también han resultado que se han ido de la zona. Sí, algunos dicen, o sea, yo no he visto nada. Algunos dicen que es una señora, qué pena, con su hija, pero o sea, siempre dicen eso, escucha decir de todos los demás, pero yo nunca he visto nada. Pero así se siente el ambiente pesado. A esta edad de la madrugada se siente muy pesado el ambiente. Ok, ok, ok. Qué interesante. Bueno, tenemos tu teléfono, Erick, me gustaría de repente ver la posibilidad de coordinar para poder visitar la zona. Porque me parece interesante que no solamente tu casa, sino toda una zona esté entre comillas, vamos a decir embrujada o que pase esto, esta presencia paranormal, que es tan potente que a la gente la hace huir, huir literalmente. O sea, en tu casa, te fuiste, hay familias que se están yendo, y eso pasa, yo conozco, no solamente en zonas antiguas, edificios modernos, en ciertas zonas de chorrillos o de surco, dentro del boom inmobiliario, gente que ha comprado departamentos de estreno, modernos, y después con el tiempo los han tenido que vender. Y cuando la gente dice, no, es una tontería, es que en realidad una inversión inmobiliaria es carísimo, comprar un departamento, como también construir algo que supongo que a tu familia pelear ha demorado años construirlo, y por fin tienen la casa, dónde llegar, dónde estar, dónde hacer su vida, y no pueden hacer, no pueden trabajar bien, no pueden vivir bien, por este tema, y por eso no es un tema chiquito, no es un tema pequeño, así que vamos a ver, Erick, vamos a decir, y luego coordinamos para poder visitar la zona. Muy bien, muy bien, tenemos otra llamada desde Guarmey, nos llama Mónica. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy emocionada de poder hablar con usted de hace, del año pasado, ya que ya llamaron, me encuentro, para mí es una gran oportunidad. Ok, Mónica, y también muchas gracias por llamarnos, y cuéntanos, ¿qué te ha animado a comunicarte con nosotros? Uy, doctor, yo tengo unas historias tremendas, desde acá, desde Guarmey, desde mis ancestros, le voy a contar una, y voy a volver a llamar después también, porque es verdad que son verídicas. ¿Qué ha pasado? Mis bisabuelos, los padres de mis abuelos, ¿ya? Ok. Ellos, este, toda la Panamericana Norte, está en el hospital de Guarmey, y frente al hospital de Guarmey, hay una chacra inmensa, mis abuelos tienen ahí, su chacra, y está frente al mar, que se llama Manache. Manache. Sí, pero bueno, en la misma chacra de mis bisabuelos, ¿qué pasó? Que en esos años, mi abuelito, mi bisabuelito Manuel, hizo, salió, a regar la yuca, y en ese entonces, dice que riegan la yuca cuando hay luna, que alumbra la luna, y se puede ver. Claro, claro. Entonces, mi bisabuelo contó, porque siempre lo hemos escuchado en las reuniones de casa que ha habido, y yo desde mi niñita, que mi madre me traía Guarmey, escuchaba yo las historias, que se han transmitido, y dice que mi bisabuelo salió a regar la yuca, eso de las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Entonces, contó de que él estaba regando la yuca, estaba allá con la lampa, abriendo la toma, y escucha que viene un caballo, toda la madrugada, porque cuando el caballo, si un caballo viene caminando, el caballo se escucha, cuando camina el caballo, tiene su sonido. Esto dice que mi bisabuelo dijo, a las 3 de la mañana, un caballo, de repente es de Bosa, y Bosa pues, ese era un señor, un hacendado que tenía, era vecino de la chacra de mis bisabuelos, ¿no? Ah, ok. Ya. Entonces, él dice que se acercó al cerco, porque las chacras están divididas por los cercos, ¿no? Y él se acerca, a ver, este, no, al cerco, y ve que viene, pues no, el peor callejón, que colina con la chacra de Bosa. Sí. Tiene un caballo, pero ve a un hombre que venía, sentado de costado. Sentado de costado. Eso ves, que viene sentado de costado, pero con su abrigo, pues no. Claro. Qué raro. Entonces, este, ¿qué pasó? Que el hombre venía con un abrigo, con un sombrero grandazo. Ya, un sombrero. Y entonces le veía la cara, y este hombre se pegó al cerco. Ya. Entonces, este, como se iba pegando al cerco, mi abuelo, nos quedó mirando, y el hombre levanta la mano, levanta el brazo, como queriéndolo agarrar a mi abuelo, pues, ¿no? Ya. Y al momento que levanta el brazo, le di a mi abuelo las manos. Sí. Y tenía unos dedazos del tamaño de las velas, doctor. ¿Unos dedos del tamaño de qué? De las velas, de las velas blancas. Las velas son, las velas que uno compra en la tienda. Claro, claro, claro. O sea, qué extraño. Así es ese tamaño. Vamos a ver, mi querida amiga, quiero que te quedes, María, con nosotros, acompáñame en el próximo bloque, para que me cuentes, ¿cómo termina esa historia? O sea, de este extraño jinete bajo la luz de la luna, que apareció en la chacra de tu abuelo, en la zona de Manache, en Guarme. No, en Guarme, yo hice investigación, ya muchos lo conocen, del demonio de Puerto Guarme, pero eso hablaremos después. Así que, acompañen, por favor, ya regresamos aquí, con la historia de Mónica, y también con el tema central de esta noche, predicciones para el 2022, ya regresamos aquí, y no estamos hoy. Pero bien, queridos amigos, en breves minutos, estaremos entrando en materia con el tema, que es tradición de nosotros, cada vez que abrimos el primer programa, predicciones para el 2022, y estamos en este momento todavía, con Mónica de Guarme, que nos cuenta una historia, ella nos dice que, en su pueblo, en Guarme, le han sucedido muchísimas cosas, y nos cuenta una, que le pasó a bisabuelo, que estaba a las 3 de la mañana, y se le tocaba regar la yuca, bajo la luz de la luna, se llama Manache, este pueblo que está frente al hospital de Guarme, en plena Panamericana Norte, está frente al mar, cuando de pronto, vio un caballo que venía, pensó que eran de un vecino, es un hacendado, Bosa, atrás del cerco, cuando de repente, ven que el caballo se va acercando, y había un hombre, sentado de costado, con un abrigo largo, con un sombrerón, no se le veía la cara, y de repente, este hombre trata de agarrar a su bisabuelo, y ahí nos quedamos, este, Mónica, y entonces, ¿qué pasó? le llegó a ver las manos, y vio que aparentemente, no eran humanas, cuéntanos, ¿cómo fue eso? Sí, mi abuelo dice, doctor, que cuando vio que levantó el brazo, y el hombre tenía la intención de agarrarlo a él, ya, entonces, al levantar el brazo, le ve la mano, y la mano, los dedos, eran del tamaño de unas dedos, velas, o sea, larguísimos, entonces, mi abuelo, dice que él se asustó, porque le contó, se regresó a la casa, pues no, en este momento, que el hombre lo quiso agarrar, mi abuelo, como estaba con la lampa, él levantó la lampa, como para defenderse, claro, y dijo, dice que inventó el nombre de la Virgen del Rosario, la Virgen del Rosario, bueno, es la patrona de Guarnay, de Guarnay, ya, muy bien, y dijo Santísima Virgen del Rosario, y dice que en ese momento, él vio que el hombre se hizo humo, se desapareció, con el caballo y todo, sí, sí, el caballo, lo vio de color blanco, el abrigo color medio marrón, beige, y el sombrero, pero no le llegó a ver la cara al hombre, ya, entonces, él se regresó a la casa, de la abuela, y, que, asustadísimo, pues no, y mi abuela me dio de tomar su pisco, porque estaba, pero asustado, ya, nosotros la familia pensamos que son, bueno, a estas alturas ya, son anígenas, porque siempre han visto los platillos ahí, incluso a un tío, que tiene ahorita 68 años ya, que se encuentra en España, el tío Hugo, que su hermano y mi madre también, él lo vio, a los 12 años, ¿qué vio? y un día en la misma chacra, pues no, y se fue, dice, habían sembrado maíz, y le dijo a mi abuela, a las 8 de la noche, mamá, voy a orinar, le dijo, ¿no? ya le dijo, entonces en ese momento mi abuela, escucha que mi tío comienza a gritar, mamá, mamá, y dice que, ella dice, ¿qué tiene este muchacho? Claro. Y dice que ella no sabía, pues dónde, de dónde, casi, dónde ir a verlo, y ella ve una luz en el callejón de la chacra. Una luz. Pero una luz que alumbrada, Dios mío, dice, ¿pero qué? Dice que ella dijo, es la camioneta de bosa, ¿no? Claro. Dice que, mamá, mamá, entonces dice que cuando vio la luz, mi abuela vio la luz, vio que el maíz, dice, ¿cómo se movía el aire? Ya. Entonces mi abuela ha ido, escucha, ¿no? Sí. Mi tío grita. Sí. Cuando llega donde mi tío, en ese entonces él tenía 12 años, mi tío asustado le señala al cielo. Ya. Ve un platillo volador que se iba, dice, hacia el mar. ¿Hacia el mar? Lo ve ya chiquito. Sí, lo ve chiquito. Mi abuela ya lo vio chiquito como una naranja. Ya. Y mi abuela, mi tío asustado, pues, ¿no? Y después lo vio que se iba hacia el mar. Y mi abuela le pregunta después, ¿no? Y le dice, sí, mamá, yo he ido a hacer mi necesidad. Y cuando estaba yo haciendo mi necesidad, ahí por el maíz, le dice, vi que me alumbró, como un lavatorio grandote, la luz. Como un lavatorio. Sí, grande, redondo, encima del grandote, ¿no? Y él levanta la cabeza y era una luz, dice, doctor, igualito que las películas. ¿Cómo las películas? Ahora que, sí, igualito, igualito. Mi tío ya tiene sesenta y ocho y hasta ahorita se acuerda. Ellos todos se acuerdan, ¿por qué no? Ellos, él lo contó y, y él cuando ha comenzado a gritar, dice que ellos se alejaron. Mi abuela, pues, no, ahora, mi abuela tiene noventa y cuatro, doctor, y ellos están viviendo en España, y todavía mi abuela está viva, ¿no? Y mi tío se acuerda, él, y pensamos que son alienígenas, los platillos, porque siempre han bajado en esa parte. Hay más historias, doctor. Ahora, ahora, con respecto a la historia de este extraño y misterioso jinete bajo la luz de la luna, no sé si estará eso asociado necesariamente al tema extraterrestre, ¿no? Porque el hecho de que tenga manos largas, dedos largos y todo eso, me parece que más está asociado al tema paranormal, ¿no? A un tipo de espectro, presencia, ¿no? ¿Puedo hacerlo? Sí, 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 Bueno, siempre han visto ahí a los platillos, los vecinos. Eso, eso sí, sí, claro, toda la zona de Supe, Guarmey, Evoaura, Tambo de Mora, este, yo en el 2010 investigué un caso de un supuesto chupacabra, ¿no? Uno de los casos más impactantes, yo le puse otro nombre, le puse el demonio de Puerto Guarmey, este, atacó durante tres, dos, tres semanas en Puerto Guarmey, 2010, y la gente lo vio, llegó a ver al animal, y era una cosa espantosa, ¿no? O sea, la gente lo vio, yo entrevisté a la gente, la grabé en videos, el rostro aterrorizado, la voz trémula, ¿no? De haber visto esa extraña cosa tan horrible, que no era de este mundo, ¿no? Y veía como, como la chupaba la sangre, o sea, era un hematófago, absorbía sangre de los animales. Podría ser, ¿por qué? Podría ser, doctor, porque hay tantas cosas que han pasado, y siempre a la playa, ¿no? Sí. Porque también un veterinario, le he contado, ya él tendrá pues 80, cerca de 90 años, en ese entonces, también vivía cerca de la playa, cruzando la, pasaba a la chacra de mi abuela, y él, en esos años, pues, ¿no? Él dice que tenía veintitantos años, y ya ayudaba de veterinario, y en esos tiempos, se iban hasta Casmas, a traer las vacunas. Ya. Entonces, él trajo las vacunas, dice, llegó de madrugada, como dos días se demoró. Ya. Demoraban la de venir de Casmas, y dice que él, pues, tenía que caminar todo, en el callejón de la chacra, y él me contó, el señor, de que gracias, dijo él, porque había luna, y alumbra, pues, no, la luna, y que ve todo claro. Ya. Y entonces, él llegando, dice ya, cruzando la chacra de Bosa, dice que a Bosa lo encuentra sentado, debajo del sauce, y era como, también como las dos de la mañana, doctor. Ya. Y la encontraba a Bosa sentado, dice, también con su sombrero, con su camisa cuadros, dice, ¿no? Y dice que Bosa todavía lo ha saludado, y dice que le dijo, oye, Quintín, le dijo, ¿de dónde vienes? Ah, este, don Bosa, vengo de Casmas, le dijo, ah, entonces te acompaño, dice que le dijo, Bosa. Entonces, dice que ya Bosa lo ha acompañado al señor Quintín, todo el callejón de la chacra, ellos habrán conversado, un lazo de 20 minutos. Ya. Entonces, él llegando a su casa, que estaba cerca de la playa, en toda la chacra, dice que de lejos, vio a su perrito afuera de la casa, y el perrito comenzó a aullar. Ya. Entonces, cuando comenzó a aullar, en ese momento, Quintín dice que rapidito, dice que dijo, guapo, ¿qué es este perro? Dice que dijo Quintín, y dice que Bosa, le dijo, bueno, hasta acá te acompañé. Ajá. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien, mi querida Mónica, muchas gracias por compartir esta historia tan interesante, de lo que sucede en Guarmee. Un saludo a todos los guarmeyanos, ¿ah? Hacemos la pausa, y regresamos con el tema central de esta noche, predicciones para los bienvenidos. Todo esto, en el próximo bloque. Ya regresamos. Empieza un nuevo año, y se abren muchas expectativas. Nos llenamos también de esperanza, como no, y de optimismo. Más, ¿se puede visualizar el futuro? ¿el destino está marcado por el movimiento de los astros? ¿El día o la noche que nosotros nacemos? ¿Qué nos deparan los días por venir? Para todos los peruanos, para toda la humanidad en general. Predicciones para el 2022 es lo que esta noche vamos a tratar, y estamos de la mano justamente con una persona que creo que va a orientarnos mucho al respecto, con un enfoque bastante interesante. Leandro López, él es psicólogo de profesión, ¿no es cierto? O sea, tiene una formación académica, pero a la vez, hace unos años atrás, decidió explorar en este, en esta sabiduría ancestral, ¿no es cierto? Que está en las culturas más antiguas a nivel mundial, ¿no? Y que actualmente se conoce como la astrología, ¿no es cierto? Pero justamente, desde este ángulo, en que junta lo académico, con este, este tema, que yo sé que a veces es polémico, vamos a tratar de hacer este ejercicio, ¿no es cierto? De, intentar visualizar lo que se viene, ¿no? Estamos con Leandro López, se hace llamar el astrofílico, y vamos a conversar en estos momentos, en este, en este tema que abrimos, predicciones para el 2022. Hola Leandro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Anthony, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, acá pues, este, justo para escuchar, acerca de todo lo que, de todo lo que sabes, de todo lo que puedes prever, y en primer lugar me gustaría, hacerte la primera pregunta, en cuanto tú, sé que eres psicólogo de profesión, y cómo así, te interesáis también por estos, conocimientos alternativos, digamos, este, Leandro. Bueno, Anthony, este, como bien dijiste, la astrología, es un conocimiento ancestral, mi mamá estudió astrología, aquí y fuera del país, y yo a los 12 años, comencé a leer libros, de forma autodidacta, me fui conectando con el conocimiento astrológico, con la cábala, la filosofía, y como tú bien sabes, que eres un gran investigador, todo el conocimiento está conectado, ¿no? La filosofía hermética, la cábala, el tarot, la numerología, y siempre fueron temas que me gustaron, desde que estaba en primaria, y luego ya a los 16 años, sabía lo que era una carta natal, que la gente llama carta astral, que como sabes, es un mapa del cielo, al momento de nuestro nacimiento, y como es arriba, es abajo, entonces cuando comprendemos la información astrológica, podemos tomar decisiones más conscientes, sea a nivel individual, o a nivel global. Ok, ahora, eso me gustaría ahondar, porque mucha gente, digamos, hay gente que puede ser, que bueno, tenemos una gran audiencia a nivel nacional, internacional, hay gente que considera que los astros tienen una influencia sobre sus vidas, este, y hay incluso presidentes, ¿no?, que han tenido sus astrólogos de cabecera, que lo orientaban en decisiones, inclusive políticas, ¿no? recordemos a Nixon, tenía, este, a también a los astrólogos, este, me parece que la astróloga Jane Dixon, era una de las astrólogas que, que desoró a varios presidentes norteamericanos, y así por el estilo, ¿no? Entonces, un poco para adentrarnos en el tema, desde un punto de vista, vamos a entenderlo, ¿de qué manera los astros, cuando digo los astros, hasta me refiero a los planetas, por ejemplo, pueden influir al momento que uno nace, y de ahí surge la denominada carta astral, o sea, el día, el año, el mes, el año, la hora en que uno nace, ¿se relaciona con la influencia de planetas que pueden estar a millones de kilómetros de la Tierra, Leandro? A ver, desde esta explicación, podemos tener dos perspectivas para, mejor dicho, desde esa pregunta, hay dos respuestas, una que va desde la física cuántica, que te explica que todo está interconectado en el universo, o sea, como tú bien sabes, el cuerpo físico es materia, pero la materia, ¿qué es? Es energía condensada, y lo que llamamos energía, realmente es materia sutil, entonces, nuestro campo cuántico, está conectado a un campo cuántico universal, y esto ya hay experimentos de física cuántica, que te hablan de la noósfera, o el campo morfogenético, y así como nosotros estamos conectados con la Tierra, la Tierra tiene conciencia, y está conectada con el sistema solar, y entre el sistema solar, cada planeta también tiene una conciencia arquetípica, y aquí ya para darle un enfoque más quizás psicológico, recuerda que nuestra conciencia, la conciencia humana, tanto a nivel emocional como a nivel mental, está conectada al inconsciente, y el inconsciente individual está conectado al inconsciente familiar, y el inconsciente familiar está conectado al inconsciente colectivo, entonces en este inconsciente colectivo, es donde navegan los arquetipos, como bien sabes, Carl Jung fue psicólogo, psiquiatra, médico, y también fue cabalista, y como cabalista, conocía muy bien la astrología, y él explica muy bien este tema de los arquetipos inconscientes, y cuando ves una carta natal, Mercurio, Venus, Marte, si te das cuenta son planetas, pero llevan nombres de dioses, de la mitología geocorromana, entonces Mercurio nos habla de la comunicación, Marte de la fuerza, Venus del amor, también de la seducción, y así cada planeta tiene una analogía, entonces yo que soy psicólogo, como bien comentaste, siempre para mí la carta natal, es una herramienta de autoconocimiento, cuando tú ves una carta natal, no solo estás viendo el mapa del cielo, estás viendo como una radiografía de la psiquis, entonces realmente la carta natal, es una herramienta de autoconocimiento, y que te sirve justamente para conectar con tus potenciales, y sanar los patrones que llevas a nivel psíquico, de esta vida y de otras reencarnaciones. Tú me decías que practicabas la astrología terapéutica, pero también la astrología predictiva, cuéntanos cuál es la diferencia entre ambas, Leandro. Bueno, la astrología terapéutica tiene un enfoque más psicológico, y justamente está más orientada para el autoconocimiento, y la astrología predictiva es lo que viene de los astrólogos arábicos, tú sabes que los árabes eran grandes matemáticos, así como sabían trigonometría, geometría, álgebra, ellos también manejaban muy bien la astronomía, y antiguamente, tanto en la zona árabe, como en la zona griega, como en el antiguo Egipto, los astrólogos eran los astrónomos, ya después de la época medieval, como que se bifurque este conocimiento, por decisión de la iglesia y las autoridades eclesiásticas, y separan la astrología de la astronomía, como la numerología de la aritmancia, y así un montón de conocimientos, la química con la alquimia, etc., y básicamente cuando tú ves la carta astral, ponte de un país, de eso también podemos hablar, tú ves justamente los tránsitos planetarios, o sea, una cosa es cómo está el cielo en determinada fecha, pero digamos, 28 de julio de 1821, cuando se independiza Perú. Esa es la fecha de nacimiento de Perú como república, digamos, 28 de julio de 1821. Esa es parte de la astrología mundial, pero para responder, la astrología predictiva, es una combinación de la información de una carta natal, más los tránsitos planetarios. Si hoy me quieres preguntar sobre algo, yo tengo que ver cómo están los tránsitos, a partir del 2 de enero del 2022, y para poder responder qué va a pasar en un futuro, veo los tránsitos planetarios, cuando hay un eclipse, cuando hay una luna llena, dependiendo de las fechas, entonces la astrología predictiva básicamente ayuda a entender las energías que se van a manifestar a corto, mediano y largo plazo. Entonces, algo que yo siempre le digo a mis alumnos, es que la astrología sí es exacta, los que a veces no podemos ser exactos somos los astrólogos, y yo por eso siempre prefiero dar como intervalos de tiempo, no más que decir a tal día, a tal hora va a pasar, prefiero decir de tal semana a tal semana, de tal fecha a tal quincena, porque el movimiento celeste igual siempre está interconectado por varios aspectos planetarios. Y eso quería preguntarte, ¿hasta qué punto, digamos, el futuro está escrito? O sea, digamos, si uno nace tal fecha, o el Perú nació a la República 28, en julio de 2021, y por lo tanto los astros este año, indican que hay tales cosas que van a suceder, o tales tendencias, ¿esto hasta qué punto es exacto al 100%? ¿Hay más bien una tendencia? ¿Hay un espacio para libre albedrío? ¿Para el caos? ¿Para el azar? ¿Hasta qué punto es exacto este conocimiento, Leandro? Yo siempre le digo a mis alumnos y a mis clientes, que realmente la astrología puede ser súper exacta, y es importante entender que el destino, a un nivel cualitativo, está marcado, y a un nivel cuantitativo, depende del libre albedrío. Por ejemplo, si viene un señor a preguntarme por su novia, tal vez veo la carta astral, y ya veo que no son compatibles, que se van a separar. Que no son compatibles y que se van a separar. Por la carta astral. Correcto. Pero va a depender del libre albedrío de esa persona, si termina con su novia en un mes, en tres meses, o en un año. Es igual, ¿no? Yo te puedo decir, mira, Antonio, a ti te va a ir muy bien en esos temas. Entonces, por, no sé, Mercurio en la casa dos, etcétera. Pero depende qué tantos esfuerces, o qué tan motivado estés, para, no sé, generar 50.000, y no 15.000 soles, por decirlo, si fuera un proyecto. Entonces, el factor cuantitativo, es, obviamente, como lo dice la palabra, todo lo que se puede cuantificar. Básicamente, tiempo, dinero, energía. Entonces, es muy importante, que nosotros trabajemos, justamente, nuestra inteligencia emocional, y obviamente, expandamos la mente, para tener apertura, al conocimiento lístico, astrológico, alternativo, y así tomar decisiones más conscientes. Y también hay que entender, que no existe carta astral mala. Toda carta astral, toda carta natal, es lo que cada ser humano, necesita para su propio desarrollo. Antiguamente, se creía que, uy, una cuadratura de Marte, es pésima para la vida. Sí, definitivamente, es un punto de trabajar, pero como tú bien sabes, cuando tomamos conciencia, y trabajamos, en los factores emocionales, de nuestra infancia, y en los patrones kármicos, de vidas pasadas, todo se puede sanar, y podemos tener un gran destino. Quiero hacerte una pregunta, pero repítame, la respondes, antes de seguir el proceso. Supongo que en el mismo ejemplo que tú has dado, hay un hombre, que pregunta por su novia, y en su carta astral, natal, sale de que no son compatibles. Entonces ya depende de él, si demora un mes, un año, o diez años en terminar con ella. ¿Qué pasa, si esa persona decide, sabiendo eso, no terminar con ella? ¿Qué es lo que sucede con su vida? Mira, yo lo que he visto muchos casos, y te digo porque he visto miles de cartas natales, es que la gente se enferma. Tú sabes que ahora hay mucha gente con cáncer, con diabetes, etcétera, y hay gente que por apego, y por miedo, se queda en sus relaciones. Por miedo a estar solo, o por el apego, que ya no es feliz, pero de alguna u otra manera, se quedan relaciones de años, en que no están fluyendo muy bien. Entonces, lo que el alma calla, automáticamente el cuerpo lo somatiza. Y tú sabes, Anthony, esta rama de la biodescodificación, que te explica, que siempre que hay un problema físico, por lo general, hay una emoción atrapada, o hay un patrón mental, que genera como una vida limitante, y esto a la larga se somatiza. Entonces, la persona se enferma. Cuando una persona vive más libre, y toma decisiones más conscientes, tiene una vida mucho más saludable, tiene mayor calidad de vida, y obviamente, vive más tiempo, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer la pausa, aquí está lo que acaba de decir, en el próximo bloque, queridos amigos, vamos a empezar a auscultar, vamos a hacer una experimentación, con respecto a esta visión, que se tiene desde la astrología, no digo científica, porque lógicamente, digamos, la ciencia no la considera así, etcétera, pero sí es interesante, explorar este tema, ¿no es cierto? Que va más allá, de los límites del tiempo, del espacio, de la mente humana, ¿ok? Así que con Leandro López, astrofílico, regresamos al próximo bloque, para ver, qué es lo que se viene, qué es lo que está marcado, para el Perú, para los peruanos, en el 2022. Con todo eso y mucho más, regresamos en el próximo bloque. ...a través de RPP, la voz de todo el Perú. Bien, queridos amigos, predicciones para el 2022, de lo que estamos desarrollando, esta noche, y estamos con Leandro López, conocido como astrofílico, y nos está dando estos interesantes alcances, con respecto al papel que puede tener la astrología, los astros, con respecto al destino, tanto individual como colectivo, ¿no es cierto? Y si me permite Leandro, me gustaría a partir de lo que acaba de decirnos, que podríamos explorar la posibilidad de ver cómo le va a ir al Perú, en líneas generales, ¿no es cierto? Con respecto, considerando de repente como una suerte de hacer una carta astral, una carta natal, y lo que se viene a partir del 2 de enero para adelante, para nuestro país, considerando como el 28 de julio de 1821, su fecha de nacimiento, bueno, como república, Leandro. Correcto, Anthony. O sea, para hablar un poco de la carta de Perú, entendamos que el 28 de julio de 1821, está del Sol a Luna, Mercurio y Venus en Leo, tenemos mucha energía de este signo de fuego, y tenemos un ascendente en Escorpio, el ascendente es el signo que se ve por el horizonte, al momento de elaborar una carta natal, entonces, tanto el Sol como Plutón, somos los astros que a nivel colectivo, nos influyen, actualmente Plutón está muy activo, justamente en enero, Plutón se va a alinear con el Sol, se va a alinear con la Luna llena, que es el 17 de enero, y también, a finales de este mes, Mercurio retrogrado, que mucha gente habla de Mercurio retrogrado, si hablamos un poco de ello, se va a alinear con Plutón, entonces, yo creo que, lo que queda de enero, y las primeras semanas de febrero, va a salir mucha información, se va a revelar mucha información, que también tiene que ver con escándalos políticos, etcétera, etcétera, y a partir del 2 de marzo, también nuestro presidente, como que va a tambalear un poco, ¿por qué? porque, para hablar de la Carta Austral de Perú, como que va a haber un poco, eso gustaría, si me permites, que me gustaría explorar, ya tú ya hemos empezado, pero un poco para subrayar el tema, situarnos, el aspecto, qué cambios importantes, se viene para la política peruana, durante este 2022, me hablaste del 2 de marzo, a partir del 2 de marzo, ahí va a suceder un evento, cuéntanos por favor, este, bueno, te cuento un poco, creo que como te comenté, alguna vez, en abril, o sea, yo vi la carta de Pedro Castillo de Keiko, y yo dije, va a ganar Pedro, porque bueno, los astros literal, viendo los tránsitos planetarios, están a su favor, pero por el momento de la juramentación, está marcado que no iba a durar ni un año, entonces, el señor Pedro Castillo, el presidente, él tiene el sol en libre, el ascendente en Tauro, y el próximo año, hay cuatro eclipses, en el eje Tauro-Escorpio, actualmente los eclipses de este año, han sido en su mayoría, Gémini, Sagitario, Gémini, Sagitario, y recordemos que en el Zodiaco, hay doce signos, cuando los nodos lunares, que son puntos matemáticos, que se ven en astrología, en base a una perspectiva geocéntrica, entre el arco del sol y la luna, cambian de eje, cambia mucho la energía, entonces, el dieciocho de enero, el nodo norte, va a entrar a Tauro, y aquí se va a quedar, hasta el diecisiete de julio del dos mil veintitrés, aproximadamente, dieciocho meses, y justamente, todo el dos mil veintidós, tenemos eclipses, en este eje, Tauro Scorpio, Tauro Scorpio, el primer eclipse es el treinta de abril, y este eclipse va a caer dentro de la casa uno de Pedro Castillo, pero antes de este eclipse, el dos de marzo, hay una luna nueva en Pisces, recordemos, Anthony, que hay una carta astral, que es la principal herramienta astrológica, pero también existe la revolución solar, la revolución solar es como un horóscopo anual, en este caso, estoy viendo la revolución solar, que se activó el veintiocho de julio del dos mil veintiuno, y está vigente hasta el veintiocho de julio del dos mil veintidós, entonces, actualmente, esta primera mitad del año, estamos con un ascendente en Pisces, signo gobernado por Neptuno, y justamente Neptuno, el día del cumpleaños de Perú, veintiocho de julio del dos mil veintiuno, estaba alineado con la luna, entonces, en el lado positivo, yo creo que este año, el tema sanitario va a mejorar, o sea, de que viene una tercera ola, sí, viene una tercera ola, pero, van a haber menos muertes, van a haber menos gente infectada, y poco a poco vamos a salir, de esta situación del COVID, igual, obviamente, van a venir nuevas variantes, pero la gente va a estar más consciente de todo. ¿Tú crees, entonces, sobre este, disculpa que me interrumpa, entonces, ¿tú crees que, el punto de vista, vamos a abrir, de sanitario, el tema de la pandemia, este año de mil veintidós, va a ser, digo, un mejor año, con menos infectados, menos muertes, este, y, digamos, al final, digo yo, por tener un lapso de tiempo, hacia diciembre de mil veintidós, ¿cómo estará la situación? ¿Estará más controlada, mejor aspectada, ¿cómo va a estar eso? En el Perú. Yo creo que, por momentos, dentro del Perú, este, va a mejorar, a nivel global, va a mejorar, ¿no? Porque Júpiter se va a alinear con Neptuno, y esto va a ser en abril, hace trece años que Júpiter no se se alinea con Neptuno, y te cuento que siempre que Júpiter se alinea con Neptuno, ocurren hechos que tienen que ver con ayuda humanitaria, que, digamos, cuando Júpiter y Neptuno se alinearon en Libra, se creó la ONU, cuando Júpiter y Neptuno se alinearon en Sagitario, hace varios años, se crearon este grupo de médicos sin fronteras, entonces, esta alineación se siente marzo, abril, especialmente en abril, entonces, de alguna u otra manera, sí va a ser positivo, y Perú va a salir muy beneficiado, porque, como te digo, en la revolución solar actual, tenemos un ascendente Pisces, Júpiter y Neptuno son planetas que se sienten cómodos en esta constelación, entonces, vienen cosas positivas, y poco a poco vamos a salir de este tema, lo que sí te quería comentar es que el 2 de marzo, hay una luna nueva, y como sabes, cada luna nueva activa ciertos portales energéticos, y en ese momento, la luna nueva en Pisces, Mercurio y Saturno, se van a encontrar en el grado 19 de Acuario, sobre la luna de Pedro Castillo, para los presidentes y personas que se dedican a la política, la posición de la luna es súper importante, porque en todas las culturas, justamente, el sol representa al rey o al presidente, y la luna representa la masa, el pueblo, y Pedro Castillo nació justamente con una luna en Acuario, en su casa 10, la casa 10 tiene que ver con su rol profesional, con la imagen pública, y esta posición de Mercurio y Saturno, sobre la luna, activan 28 días súper desfavorables para él, estaría hablando del 2 de marzo, más 28, 30 de marzo, o sea, del 2 de marzo al 30 de marzo, o sea, viene una época muy crítica para él, bueno, es una época crítica para él, es una época crítica para la política peruana, correcto, y la cereza del pastel, como te digo, es el eclipse del 30 de abril, que se activa sobre su ascendente, y va a estar muy cerca a Urano, y Urano trae cambios, entonces, yo particularmente, viendo la carta, los tránsitos y todo, yo sinceramente no creo que el presidente dure hasta el 28 de julio, no crees que dure hasta el 28 de julio, de acuerdo a como se indica, los astros, salvo que, salvo que, alguien que lo ayude mucho en temas de magia hermética, alguna vez escuché que dicen que Pedro no se saca el sombrero, porque le han ritualizado el sombrero para proteger su séptimo chakra, eso escuché, no sé si sea real, pero no me sorprendería, tú sabes que, en la sierra, hay mucha magia, hay mucha cosmovisión, y todos tenemos chacras que son puntos energéticos, entonces, muchos brujos y magos, siempre se han protegido, la nuca, porque, justamente, es una forma de proteger su séptimo chakra, entonces, yo no creo que nuestro presidente sea brujo o mago, pero tal vez tiene un amigo brujo o mago, que le dice, oye, es el sombrero, exacto, y no se lo trae, como para protegerse, porque mira, los eclipses de ahora, de noviembre y diciembre, estuvieron muy activos, y lo pusieron en la cuarta floja, una congresista lanzó esta posibilidad de vacarlo, y parecía que se movía, sin embargo, Júpiter en Acuario le ayudó mucho, porque Pedro Castillo tiene Sol, Júpiter y Mercurio en Libra, cuando un planeta transita por un signo de determinado elemento, este planeta forma aspectos positivos, con el Sol, o con los planetas que cada persona tenga en ese elemento, Acuario como Libra son signos de aire, yo me acuerdo, Anthony, que tú también tienes este aire en tu carta, tú tienes el Sol en Libra, ¿correcto? Sí. Entonces, cuando venga la Luna llena en Libra, esto va a ser en Abril, también tú vas a tener ciertos eventos, que a lo mejor te cuento personalmente, porque todo evento lunar mueve más las emociones, Júpiter es un planeta social, Júpiter y Saturno, para hablar de astrología política o astrología mundial, tenemos que analizar todos los tránsitos de Júpiter y Saturno, y como te digo, este año Júpiter en Pisces nos va a ayudar como nación, porque dentro de la carta astral de Perú, tenemos un ascendente escorpio, que es agua, y hasta el día 28 de julio, estamos con este ascendente Pisces, entonces Júpiter es un planeta súper benéfico, y después del 28 de julio del 2022, vamos a tener un ascendente en Tauro, y justamente vamos a tener una luna nueva, el 28 de julio del 2022, hay una luna nueva en Leo, es decir, el Sol y la Luna se alinean, como están al momento de nuestra independencia, y Mercurio también va a formar buenos aspectos con Júpiter, entonces, yo creo que progresivamente, por más que va a haber crisis económicas, porque se va a seguir sintiendo la cuadratura de Saturno con Urano, que se ha sentido desde los inicios del 2021, y por eso, el año pasado ha habido mucha gente desempleada, el dólar se ha desbalanceado, y bueno, y todas esas cosas que ya sabemos, ¿no? Claro, entonces tú, en resumen, vamos a regresar con esto, pero, está muy interesante, y lo que también quiero preguntarte es, ¿la economía peruana va a tener un impacto positivo, negativo, va a ser mejor que el 2021, va a haber una mejoría, va a haber un estancamiento, ¿cómo ir en la economía peruana? Es momento de ahorrar, más bien, así que todo eso, seguimos con nuestro invitado de esta noche, ¿no es cierto?, para que nos cuente qué es lo que se viene hacia el 2022. Ya regresamos aquí, y no estamos solos a través de RPP, La Voz de Todo el Perú, regresamos. Tu programa, no estamos solos a través de RPP, La Voz de Todo el Perú. Bien, queridos amigos, estamos haciendo este ejercicio, de escultar los días por venir, a través del tema que hemos señalado, predicciones para el 2022, estamos con Leandro López, y él se hace llamar Astrofílico, él es un psicólogo de profesión, y además, ha aprendizado en estos conocimientos, conocimientos ancestrales, que es la astrología, ¿no es cierto?, y bueno, Leandro, lo que estamos rescatando, lo que tú nos dices, que es muy interesante, es de que, va a haber un periodo crítico, del 2 de marzo al 30 de marzo, para nuestro señor presidente, muy crítico, que tú, de acuerdo a eso, prevés, que hasta el 28 de julio, no llegaría, luego has hablado también, de que, el tema de la pandemia, si bien es cierto, van a seguir los contagios, si todo eso va a ser mucho menos, va a surgir nuevas variantes, me dice, pero eso se va a controlar mejor, yo creo que mucho tiene que ver, el tema de la vacunación, y la concientización, por parte de la ciudadanía, de todas las medidas sanitarias, y quería preguntarte, en línea general, para la economía peruana, sabemos que, el 2021 hace un año, fue bastante complicado, ¿no es cierto?, por diferentes factores, tanto globales, exteriores, como el del propio, del propio devenir político, en el Perú, es decir, el año pasado, pero en líneas generales, ¿cómo se aspecta, la economía peruana, para los peruanos, que es lo que mucho nos interesa? Mira, Estrán, yo creo que, en general, va a haber momentos, de mejora, porque se aline, digamos, en febrero, Júpiter con Urano, y eso puede atraer, justamente, inversiones extranjeras, acuerdos con gente, de otros países, etcétera, etcétera, porque Júpiter representa, los viajes, Urano está en Tauro, Tauro se conecta, con la tierra, entonces, yo creo que, el tema, de la agricultura, incluso el tema, de la minería, por más que se han cerrado, mineros es poco, como que, todo lo que viene a la tierra, se va a revalorizar, y esto va a favorecer, obviamente, a nuestros campesinos, al sector minero, etcétera, pero algo que si va a golpear, a Perú, y a todo el mundo, a golpear, es el nuevo norte de Tauro, que eso puede generar, problemas en la bolsa, valores, inversiones, y tú sabes que, si se devalúa, el dólar, o el euro, también los países, que estamos en vías de desarrollo, tenemos un impacto, de esos movimientos, entonces, en general, yo creo que el año, que ya empezó, hace un día, que estamos actualmente pasando, si va a haber momentos, de oportunidades, de crecimiento, para algunos sectores, de nuestro país, pero en general, si se ve que la segunda mitad del año, va a ser un tanto crítica, la segunda mitad del año, o sea, de digamos, de junio a diciembre, del 2022, va a ser un poco crítica, yo diría que después del 28 de julio, porque o sea, el nodo norte, para rebobinar, el nodo norte en Tauro, entra recién el 18 de enero, que es este mes, pero, los aspectos más tensos, van a venir en agosto, octubre y noviembre, entonces, en agosto, por mencionarte alguno, que es uno súper importante, es justamente, esta alineación de Marte, con Urano, y el nodo norte, todo exactamente, en el grado 18 de Tauro, y además, como te comenté, desde el 28 de julio, de este año, Perú, como nación, va a tener un ascendente en Tauro, Tauro es un signo de tierra, y definitivamente, ni Marte, ni Urano, son planetas, que se sientan cómodos, en Tauro, los planetas, cuando están en su signo, se dicen que están domiciliados, cuando están en un signo opuesto, están exiliados, y cuando un planeta está en un signo, desfavorable, se dice que el planeta está caído, Marte, clásicamente, se exhibe en Tauro, Urano está en caída en Tauro, y el nodo norte, que es un punto cárnico, tanto a nivel individual, como a nivel global, también va a estar en Tauro, entonces, esta triple alineación empieza el primero de agosto, y luego, en octubre, tenemos un eclipse, el 25 de octubre, y luego, el 8 de noviembre, tenemos un eclipse lunar en Tauro, con la luna llena, exactamente al mismo grado que Urano, retrogrado, y todo en aspecto denso, con Saturno retrogrado, entonces, yo creo que, definitivamente, vamos a ir mejorando, vamos a ir creciendo, pero después, esos eventos de agosto, octubre, noviembre, van a generar mucha inestabilidad financiera, entonces, creo que tú me dijiste al comienzo de la entrevista, y es bueno ahorrar, también este, si pueden ir comprando dólares o euros, si pueden abrir una cuenta en el extranjero, que es importante el ahorro, a mediano y a largo plazo. O sea, tú dices que va a haber, en los mil veintidós, va a tener momentos de mejoría, en muchos sectores, estás hablando de la agricultura, inclusive la minería. el turismo se mueve, porque Júpiter remueve los viajes, entonces. el turismo también va a mejorar. como te digo, Júpiter se va a alinear muy bien, aspectado con Urano, en febrero, luego también se alinea con Neptuno en abril, luego a inicios de mayo, Júpiter forma buenos aspectos con Plutón, y Júpiter es el planeta benefactor. Y considerando que Júpiter está en Pisces, y Perú, hasta el veintiocho julio tiene un ascendente de Pisces, por momentos abril, marzo, mayo, y la segunda mitad de febrero, van a haber aspectos planetarios, que favorecen la industria, el turismo, la industria de la minería, la industria de la agricultura, puede ser que incluso tengamos ministros, que tomen decisiones, que favorezcan, al desarrollo económico global, y van a haber algunos aspectos que ayuden, a que no suba el dólar, y por lo menos se estabilice, pero la segunda mitad del año, como te repito, Marte en aspecto con Urano, tanto Urano como Marte, en aspecto tenso con Saturno, Saturno retrógrado, tú sabes que los planetas retrógrados, generan retrasos, entonces sí creo que van a haber como golpes económicos, ¿estos golpes económicos tienen que ver con, ¿estás relacionado con la política? Por supuesto, o sea, Júpiter y Saturno, mi estimado Antonio, son planetas sociales, y ya para agosto, Júpiter ya no va a estar en Pisces, sino va a estar retrógrado en Aries, entonces que los dos planetas sociales, Júpiter y Saturno, están retrógrados, como que nos hacen perder fuerza, y además que el Sol de Perú, está en el grado 9 de Leo, y a medida que Júpiter vaya retrogradando por Aries, se va a ir como desvinculando su aspecto armónico con el Sol, y esto termina el 27 de octubre, entonces es como progresivamente, de agosto, septiembre, hasta finales de octubre, la sensación global es como que los presidentes están tomando malas decisiones, o las autoridades están jugando solo a beneficio de ellos, el dólar va a subir, se bloquean ciertas cosas, y esto genera pobreza, más desempleo, y esto va a ser así, agosto, septiembre, octubre, y la cereza del pastel de septiembre, va a ser la tercera retrogradación de Mercurio, porque Mercurio va a retrogradar de Lina a Virgo, y cuando Mercurio retrograda por Virgo es muy fuerte, porque es uno de los signos que rige, y además retrogradando por Virgo, va a formar aspectos tensos con Neptuno retrogrado, y eso obviamente va a generar también más crisis económicas en todo el país. Claro, entonces eso implica de que nosotros deberíamos aprovechar los momentos positivos que van a venir en el primer semestre del 2022, hablas de febrero, por ejemplo, ¿no es cierto?, pensando de que el segundo semestre del 2022 va a ser un poco complicado, va a haber unos ciertos bajones, influyendo por el económico, porque te ha influido por el tema político, y hablas de agosto, hablas de octubre, y hablas de noviembre, ¿no es cierto? En diciembre es como que se ve una luz, o sea, en diciembre, ya cuando los planetas comienzan a transitar por Sagitario, informen buenos aspectos con el sol y la luna en Leo, como que va a mejorar, y además que en la carta solar que se activa del 28 de julio del 2022, al 28 de julio del 2023, Sagitario apertura la Casa 8, que tiene que ver también con inversiones de otras naciones, acuerdos políticos internacionales, entonces yo creo que ya a partir de diciembre del 2022, como que muchas crisis generadas en agosto, septiembre, como que ya se encuentran en solución, a nivel político, como que la gente va a estar más contenta también con los congresistas, o con el presidente, con las personas que tengan poder, tanto del ejecutivo como del legislativo, porque justamente Júpiter va a reingresar a Aries, y cuando Júpiter transita el grado cero de un signo, se hace fuerte, y Aries, al igual que Sagitario, son signos de fuego, y en la carta de Perú tenemos bastante fuego, entonces ya cuando venga esta luna nueva en Sagitario, que es finales de noviembre, y el efecto se siente en las primeras semanas de diciembre, como que poco a poco las cosas mejoran, entonces si llegamos al 2023, mejor de lo que hemos cerrado el 2021. O sea que para diciembre, 2022, enero, 2023, la situación, digamos, política y económica va a estar mucho mejor, la gente va a estar mucho más tranquila. Ahí sí, pero lo que sí va a haber, el tema es como muchos conflictos entre los medios de comunicación, y el poder ejecutivo, ¿por qué te digo esto? Porque Mercurio va a retrogradar por cuarta vez, del 29 de diciembre del 2022, hasta el 18 de enero del 2023, entonces puede ser que algunos medios de comunicación, o sea de la radio o la televisión, saquen información que perjudique la imagen de personas que tienen mucho poder, y ahí va a haber mucho conflicto entre los políticos y los comunicadores o periodistas. Muy bien, vamos a hacer la pausa en este momento, y me gustaría en el primer bloque hablar acerca del aspecto de los desastres naturales, o sea el aspecto sísmico, ¿cómo va a ir el Perú en este aspecto? Digo yo, de desastres naturales, el tema del sismo, ¿no es cierto? O los sismos, quiero ver ese panorama, qué tal le va, y de repente recurrir también a otra cosa que tú también manejas muy bien, porque estamos hablando de la influencia de los astros, las cartas anatales, ahora podemos hablar de otro aspecto, el aspecto del tarot, ¿no es cierto? Así que todo eso en el próximo bloque, ya regresamos aquí, de todo el Perú, predicciones para el 2022, de lo que estamos esta noche tratando, estamos con Leandro López, él se hace llamar astrofílico, él es psicólogo de profesión, y a la vez astrólogo, ha profundizado sobre estos temas, y me decías también, Leandro, que también desde la cábala judía, también habías visto estos temas, Leandro. Este sí, Antonio, recuerda que la cábala, es la madre del tarot, de la astrología, la numerología, este, cuando me hablabas de los desastres meteorológicos, justo entré a mi programa astrológico, para ver un mapa astrocartográfico, porque definitivamente la astrología tiene muchas herramientas, y para este tipo de temas meteorológicos, como sismos, maremotos, o alteraciones meteorológicas, hay que ver otro análisis, este, de los planetas, ¿no? Urano rige los tornados, Plutón, la zona de las placas tectónicas, para ver movimientos telúricos, Neptuno, los maremotos, entonces, para ver un poco este tema, te digo, yo creo que aquí en Lima, particularmente, no va a haber ningún terremoto fuerte, pero sí creo que este año, en las costas, puede haber como el epicentro, ¿no? dentro del océano pacífico, y se va a sentir como, claro, un temblor de 4 a 5 grados aproximadamente, en algún momento, y cuando principalmente, quizás en mayo, junio, porque en mayo, recuerda que tenemos el primer eclipse lunar, y es un eclipse luna llena, como todos saben, cuando hay luna llena, se alteran las mareas del mar, y esta luna llena, se da en escorpio, que es un signo de agua, y además, va a formar 6 aspectos planetarios, cuando un evento lunar, sea un nobilunio, que es luna nueva, o plenilunio, que es momento de luna llena, se da justamente, con muchos aspectos planetarios, como que toda la energía se mueve, y como sabes, Anthony, el universo te dice que, como es arriba, es abajo, arriba, hay mucho movimiento, la tierra, Gaia, la Pachamama, va a sentir todas esas energías, y obviamente, en esos momentos, vienen los terremotos, otros los sismos, pero yo creo que esto podría ser, como un epicentro, dentro del océano, y en muchas ciudades de las costas, tener como sismos leves, en mayo, junio. ¿Portuco no prevé, es un sismo, un gran sismo, en el Perú, digamos, en el 2022 al menos? Mira, yo creo que en Sudamérica, se iban a haber, por lo menos, dos terremotos, uno que podría ser, en un país vecino, y otro un poco más lejos, pero Perú, terremoto, terremoto, así de más de, ocho grados, no creo, lo que sí creo, es que van a haber más truenos, te acuerdas el año pasado, también creo que en julio, o en septiembre, no, no me acuerdo exactamente, que en Lima, que nunca se escuchan truenos, había más truenos, eso sí veo que va a aparecer más, porque Marte, como te digo, se alinea con Urano, y al momento de la Revolución Solar de Perú, Mercurio, también va a formar aspectos tensos con Marte, entonces, estos problemas, de la contaminación, de alguna u otra manera, van a generar relámpagos, truenos, alteración del clima, entonces, eso lo vamos a tener casi todo el año, pero especialmente, la segunda mitad del año, y también, no se sorprendan, si también se caen de nuevo, las redes sociales, como el año pasado, o se cae el internet, o la telefonía, porque van a haber, muchos problemas meteorológicos, eso está así, bien marcado. Eso tiene que ver con el tema, de las lluvias, tiene que ver con el tema de los huaycos, ¿cómo ves ese tema? Yo sé que hay muchas, me lo escuchan en diferentes partes del Perú, hay zonas en las cuales hay, un tema pues, muy difícil, que es el tema de los huaycos, en determinadas zonas del Perú, ese tema, ¿cómo va a trascender, digamos? A ver, podría tirar el tarot, porque como dije, cerca de mi manejo el tarot, si puedo tirar las cartas, y preguntar, lluvias, huaycos, inundaciones para Perú 2022. A ver, Antonio, concéntrate la pregunta, y dime, ¿izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda, a ver, Perú, inundaciones, huaycos, a ver, mucho o poco, mira, te soy sincero, no veo tantas, o sea, sí veo, este, que van a haber, por lo menos, dos fuertes, una podría ser en la selva, y otra en la sierra, más en zonas rurales, y lo que sí creo, es que definitivamente, hemos tenido años pasados, donde hemos sido más golpeados, por estas inundaciones, acá se ve una, que podría ser en la zona norte del Perú, en una zona donde hay mucha vegetación, y otra en una zona también como bastante alta, que podría ser parte de la sierra, donde hay muchas montañas, y acá sí, viene como truenos, relámpagos, o sea, como tormentas que no paran, y eso generaría las inundaciones y los huecos, pero en todo el año, te veo así dos fuertes, que claro, pueden generar desastres sociales, problemas, de inundaciones, perjudicando a los vecinos, de las zonas cercanas, ¿no? Pero así algo grande, que todo el año no, solo veo dos significativas y fuertes, donde quizás la gente también necesite mucha ayuda, donde van a haber muchos damnificados, pero mi intuición me dice, que uno es como más en la sierra, y otro en la selva. Ya, ahora, con respecto a, podrías ratificarlo a través del tarot, con respecto al tema del sismo, el terremoto, porque te digo esto porque, por ejemplo, en la red estuvo circulando muchas personas, que decían, el tal día, en diciembre, tal cosa, y la gente, y se corría, esto de las redes, ¿no? Y yo decía, bueno, me parece que no, pero en fin, ¿cómo ves tú? ¿lo ratificas eso de que, el aspecto sísmico en el Perú, en el tarot, ¿cómo se ve? Mira, el tema, esto por la astrocartografía, te puedo hablar de Plutón, como te dije, Plutón, rige el ascendente de Perú, y no es casualidad, porque tú sabes que, entre el universo, todo es causalidad, y todo está sincronizado, este, vivimos en una zona, altamente, sísmica, movida, por esta zona telúrica, ¿no? Claro. Entonces, las placas, que estamos cerca al Pacífico, definitivamente, tenemos mucha energía plutoniana, y en esta revolución solar, que actualmente estamos viviendo, Plutón se va a activar, en abril o mayo, entonces abril o mayo, sí podrían haber nuevos temblores fuertes, y en mayo, como te dije, hay más posibilidades, ¿por qué? Porque Mercurio retrogrado de Géminis, va a volver a pasar a Tauro, ahí está Urano, y además, viene este eclipse, que les comenté, que es el 15 de mayo, todo eclipse, todo evento lunar, son de 28 días, entonces estamos hablando, como es el 15 de mayo, es el 13 de junio, entonces, ya desde abril, Plutón está muy activo, pero con aspectos tensos, y como Plutón, actualmente, está transitando en Capricornio, en el decanato de Virgo, Tierra, del decanato de Tierra, se va a mover la Tierra, y hay más posibilidades, como repito, fines de abril, o mayo, abril, mayo, incluso junio, también porque hay repercusiones del eclipse, pero más abril, mayo, junio, y en la segunda mitad del año, después de la revolución solar, si me dices si va a haber un terremoto fuerte en Perú, yo diría que no, pero sí va a haber un movimiento telúrico muy fuerte en Sudamérica, eso sí está bien marcado, de entre Perú, como te digo, me parece más que se van a mover las placas dentro, es como si me dicen, ¿dónde es el epicentro? en la isla de San Lorenzo, o en el mar, o donde sea, pero claro, los que estamos cerca de la costa, podríamos hacer un sismo de 5 hasta 6 grados, pero no creo que se derrumbe en edificios, ni que pasen desastres, como han pasado movimientos telúricos en otros países, realmente muy fuertes, acá en Perú, al menos este año ha sido un terremoto fuerte, no lo veo. No lo ves, ok, muy bien, me gustaría también, ya que has abierto el tarot, ratificar algunas cosas que dijiste en los primeros bloques, en cuanto por ejemplo al tema de la política peruana, ¿cómo es esto de, va a haber escándalos políticos? me hablaste de algo también, Coco, de las relaciones medios de comunicación política, ¿cómo se podría visualizar? A ver, podemos preguntar primero política, perdón, a ver qué nos dicen los arcanos, concéntrate en la pregunta, y dime, izquierda o derecha? derecha. derecha, mira, vamos a sacar un poco de cartas, mira, las primeras cartas que salen son el sacerdote, el ocho de bastos, y el tres de copas de cabeza, entonces, definitivamente va a haber mucho movimiento político, hay personas que tienen poder que van a salir de su puesto, porque el sumo sacerdote en el tarot representa personas con poder, y acá sale el tres de copas de cabeza, entonces el tres de copas es una carta que marca celebraciones, de cabeza marca como obviamente noticias que no favorecen a las personas que tienen poder, y acá sale el paje de espadas, la emperatriz, y el seis de oros, a mí me parece que es que si el señor Pedro Castillo deja de ser presidente, quien lo reemplace es una mujer, porque acá sale la emperatriz, que es un arcano mayor, sale el seis de oros, la política peruana, como te digo, yo creo que no va a estar tan movida como en el 2020 que pasó lo de Merino, yo creo que sí van a haber escándalos políticos, porque acá sale un siete de copas, sale un siete de espadas, básicamente por dinero, sale un cuatro de oros de cabeza, o sea, nuevos escándalos políticos, o de lo que se va a hacer, o de lo que ya se tiene, se va a profundizar, o van a aparecer otros eventos, digamos. Yo veo que de los que ya hay, se van a profundizar, y además van a aparecer nuevos escándalos, porque el siete, recuerda que es un número cardinal, y acá salen un siete de copas y un siete de espadas, entonces van a salir nuevas personas, nuevas investigaciones, pero personas me parece tanto del Congreso, como del Ejecutivo, y el Ejecutivo peor, porque mira, sale el diablo, el rey de oros de cabeza, el diez de copas, a mí, con todo respeto al señor presidente, yo creo que sus peores enemigos están dentro de su partido. Ya. Entonces, yo creo que él un poco que lo sabe, pero claro, es como si estuviese entre el espada y la pared, porque si se pelea con las personas que están dentro de su propio partido, al final sale más rápido de lo que parece que va a durar. Claro, necesitaría siempre el apoyo, pues, de su propio partido. Claro, pero acá, mira, sale el diablo al lado del rey de oros de cabeza, entonces hay gente de su propio partido que parece que ya no lo, no lo quiere cerca, pero por ahí, que haya salido encima el siete de espadas, entonces yo creo que van a haber escándalos nuevos y se van a profundizar investigaciones. Particularmente el presidente Pedro Castillo, esta alineación de Mercurio con Saturno que se da en marzo, no lo va a ayudar mucho, entonces yo creo que él, si quiere, si él como presidente va a tener que hacer una limpieza energética, un ritual, y sobre todo tomar decisiones más inteligentes. Decisiones, tomar decisiones. Ok, muy bien. Más inteligentes, porque tiene Mercurio en Libra, pero yo creo que por diplomático no está actuando como debería de actuar. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer la pausa en estos momentos, mi querido Leandro, y me gustaría explorar también otros aspectos de la vida nacional, como es el tema del deporte, el fútbol, ¿no es cierto? Una de las personas positivas para el Perú, Ricardo Gareca, ¿no es cierto? Que es el actual director técnico de la selección, va a continuar liderando la blanquirroja, ¿no es cierto? ¿Cómo le va a ir al Perú en ese aspecto? Así que, exploramos esto, el impulsivo bloque, Leandro. Lo que tú me preguntas, amigo. Claro que sí. Muy bien, así que ya regresamos aquí, en la voz de todo el Perú. Prediciones para el 2022, de lo que estamos desarrollando esta noche, y estamos justamente con Leandro López, se llama astrofílico, él es un psicólogo de profesión, y a la vez ha estudiado, investigado acerca de la astrología. Leandro, te preguntaba ya en el aspecto del deporte nacional, el fútbol, la ocupación de multitudes, ¿no es cierto? y quería hacerte una pregunta con respecto a, porque se habla mucho acerca de la permanencia de Ricardo Gareca, dirigiendo a la selección peruana, y quería saber si tú, de acuerdo a lo que estás viendo, a través de las cartas astrales, a través del tarot, etcétera, ¿qué es lo que prevés tú que podría pasar en el 2022, con respecto a nuestro querido Ricardo Gareca, Leandro? Mira, te cuento, Anthony, Ricardo Gareca nació un 10 de febrero de 1958, él tiene el sol en acuario, la luna en escorpio, y justamente, el tránsito de los nodos lunares, que te hablabas un rato, el nodo norte va a entrar a Tauro, el nodo lunar va a entrar a, el nodo sur va a entrar a escorpio, eso va a ser del 18 de enero de este año, hasta el 17 de julio del 2023, aproximadamente un año y medio, y a los signos que les va a impactar más, es a escorpio, Leo, Tauro y acuario, y este señor Ricardo Gareca, él tiene el sol Mercurio, Mercurio es la mente, Quirón, que es la llave que abre caminos, pero también es la herida y el dolor, todo esto tiene en acuario, y su luna y su Neptuno retrógrados están en escorpio, entonces, para responder tu pregunta, creo yo que cuando venga el eclipse lunar del 15 de mayo, en la noche, el 15 de mayo, y la luna llena en escorpio, ahí se activan 28 días, donde él, de alguna u otra manera, va a poner como prioridad su salud emocional, y ya con el ingreso del Nodo Norte en Tauro, a partir de marzo, que llegue como al grado 21, va a formar un aspecto tenso con su sol, entonces, si por ahí hay una frustración de la selección, o hay un tema, también puede ser un choque de egos, porque el sol mal aspecto es cuando reaccionamos desde el ego, quizás ya desde finales de marzo, y abril, como que se va a replantear, ir por otro camino, no seguir con la selección, y cuando venga esa luna llena en escorpio, va a sentir más fuerte la necesidad de un cambio, porque escorpio, con qué carta del tarot se asocia con la muerte, entonces, acá hay dos posiciones de escenarios, que el fines de mayo, comienzos de junio, diga, sabes qué, chau selección, gracias Perú, y se vaya, o si se queda, va a estar con altísimos niveles de estrés, con altos niveles de autoexigencia, porque Saturno, va a estar transitando sobre su sol, tú sabes, Antony, que cada signo tiene 30 grados, y cada 10 grados es un decanato, actualmente, Saturno recibe el segundo decanato de acuario, ya para mayo, Saturno va a estar tocando el sol de Gareca, y acá puede ser que simplemente pierde protagonismo, pierde popularidad, o pierde salud, entonces, yo creo que, claro, si deja de ser el director técnico a la selección de Perú, obviamente va a perder popularidad, que podría ser ese tránsito de Saturno sobre su sol, o si él decide quedarse, básicamente, puede ser que energéticamente se desgaste mucho, y tiende a tener problemas circulatorios, incluso en las articulaciones, porque Saturno rige huesos, rodillas, y todas las articulaciones en general. En resumen, tú prevés que probablemente podría renunciar a fines de mayo, me dices. A mí me parece que él ya está un poco cansado, y abril-mayo es como que su alma va a decir, deja esto y vete a hacer otra cosa, pero si él tiene mucha presión, digamos, ya no se sube el nacimiento, entonces, si se hubiera la hora exacta de Gareca, ahí podría darte una respuesta precisa al 100%, porque por su ascendente, recuerda, Anthony, que el ascendente es la forma en que nos vinculamos con la realidad externa, el sol es como nuestra esencia, la luna, nuestras emociones, y por estos tránsitos planetarios sobre el sol y la luna del señor Gareca, yo creo que lo ideal para su bienestar, sería que mayo-junio diga, gracias, y hasta aquí nomás y se vaya, pero si él decide quedarse, como te digo, corre en riesgo su salud. Ok, y bueno, la pregunta de cajón, sabemos que en marzo terminan las eliminatorias para el mundial, entonces queremos saber si el Perú se clasifica o no al próximo mundial. A ver, déjame ver la carta de Perú en la casa 9, porque la casa 9 tiene que ver con el extranjero, y la casa 5 tiene que ver con los deportes, acá voy a cambiar de mapa, es el mundial de Qatar, ¿correcto? Sí. A ver. ¿El Perú se clasifica al mundial de Qatar? ¿O no? ¿Qué es lo que dicen los astros? Acá voy a combinar el tarot con la astrología, para ver cómo va. Vamos a ir por el, primero dime, ¿podemos pasar por el tarot o por la astrología? Son ya dos conocimientos. Sí. Yo creo por la astrología, que si hay muchas posibilidades, porque como te repito, en marzo, y en abril, se alinea, ¿te acuerdas que te dije Júpiter con Neptuno? Sí. Y el 5 de marzo, particularmente, esto pasó solo una vez al año, el sol se va a alinear con Júpiter, y está en Pisces, que es justamente, ¿tú sabes cuándo son los partidos de Perú en marzo? ¿Sabes qué fecha son? A ver, vamos a ver la producción, que nos diga, más o menos, en los partidos, ¿cuándo van a ser los partidos de Perú en marzo? Porque si son entre el 5 al 19 de marzo, estamos más favorecidos. Ah, si son entre el 5 al 19 de marzo, estaríamos... Lo más probable es que sí pasemos. Que sí pasemos. Si sean entre el 5 al 19 de marzo, los partidos de... Para Perú. Para Perú, ¿no es cierto? Entonces sería cuestión de... ¿Alguien sabe? O bueno, voy a buscar en internet, o esto todavía no está programado, yo no soy tan pelotero. Sí, no, los partidos ya tienen fecha, ¿no? A ver, los partidos... Porque depende de la fecha, tú sabes que todo en la astrología es fecha. ¿Y si vemos, vamos avanzando con el tema del tarot, de repente? Eliminatorias. A ver, acá estoy poniendo partidos eliminatorias, marzo 2022, a ver qué nos sale. Pero yo por este tránsito de Júpiter con Netuno, mira, el 24 de marzo es con Uruguay, ese partido sí lo tenemos un poco difícil, el de Uruguay. Ya, difícil. Porque hay luna menguante, y este... Y como digo, no está en ese intervalo, que te dije del... Que era el 19. Sin embargo, el del 29 de marzo, por más que esté un poco más allá, el Sol va a estar justamente ya entrando al segundo decanato de... ¿Qué es el partido con Paraguay? Ese sí lo ganamos, de todas maneras, creo yo, ¿ah? Y ya ganando ese partido, o sea, con mucha fe, ojalá empatemos con Uruguay, pero si ganamos entre Paraguay, yo creo que sí pasamos. Ok, o sea, tú prevés que probablemente pasemos. Ahora podemos... el de... Mira, ahorita te digo el tarot, pero te digo, el de Paraguay, 99% que lo ganamos. Perdón, ¿no sé el porcentaje? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? O sea, el de Paraguay, lo más probable es que sí ganemos, porque en ese momento Júpiter ya no va a estar tan cerca al Sol, pero sí va a estar muy cerca a Neptuno. Ok. Y como te digo, todo esto se da en Pifis, que es el ascendente que actualmente tenemos. Ok. Entonces, parece entonces, sí, y aparte que es una fecha muy cerca, una luna no en Aries, el Sol va a estar en Aries, formando un buen aspecto con el Sol en Leo. Entonces, el del 29 yo creo que sí lo ganamos, y el del 24, que es con Uruguay, tendríamos que hacer un milagro, ¿no? Ahí todo, a rezarle a todos los santos, pero en general yo creo que sí podríamos pasar. Mira, te tiro el tarot para ver Perú. A ver, Vamos a ver si ratificamos con el tarot. A ver, Perú va al Mundial, ¿sí o no? ¿Izquierda o derecha, Anthony? Izquierda. Izquierda. A ver, sale la suma sacerdotiza, la torre, el carro, la estrella, y el caballero de paz. Yo creo que con las justas podremos pasar. Con las justas, pero pasamos, no te digas si con las justas, no sé cómo estemos en la tabla de posiciones, pero porque claro, la torre siempre es algo difícil, o sea, la torre es la carta de Marte, pero acá está el carro y la estrella, que son cartas súper positivas, el carro es el 7, el estrella es el 17, entonces, tú sabes que los números simpálicos y primos, para Pitágoras, que fue numerólogo, numerólogo, y filósofo también, los números simpálicos y primos dicen sí, y acá está el caballero de paz, que es justamente como el hombre que va a la batalla, entonces, obviamente vamos a un mundial, vamos a una batalla, a luchar, entonces yo creo que sí llegamos. Sí llegamos. Con la justa, pero llegamos, digamos, con la justa, pero llegamos. Yo creo que sí, Perú llega al mundial, creo, si mal no recuerdo, que hay como, a veces que te empatas con uno, y tienen que ir como a un partido de repechaje, para ver cuál es el que va a la última posición, pero que llega a ir al mundial, entonces yo creo que con la justa, no sé cómo estaremos en la tabla, pero a mí me parece que sí llegamos a ir al mundial. Ya, muy bien, acá me están alcanzando también información, el 28 de enero, tenemos un partido con Colombia, y el otro partido es con Ecuador, que es el primero de febrero, o sea, el 28 de enero tenemos un partido con Colombia, y el primero de febrero estamos con Ecuador, en el repechaje. ¿No te gustaría saber cómo ves tú, tanto en la astrología como en el tarot, ves cómo le va a ir con Colombia 28 de enero, y con Ecuador 1 de febrero, Leandro? A ver, voy a entrar acá a ver los tránsitos, para ver cómo están los planetas, 28 de enero, es con Colombia, ¿no? Mira, en general ese día está Mercurio retrogrado, ¿tú sabes cuándo es la fecha de independencia de Colombia, por casualidad? La fecha de independencia de Colombia, el punto de la fortuna, 28 de enero, y lo pongo primero de febrero, Acá me dicen que Colombia, su independencia fue el 20 de julio, de 1800. Mira, entonces, Colombia tiene el sol en cáncer, y para ese día la luna ya está menguando, en cambio, para esta fecha, que es fines de enero, acá Mercurio va a estar en Capricornio, muy cerca a Plutón, y Plutón justamente es este, como te dije el regente, mira, acá yo creo que tenemos muchas posibilidades de ganar, a pesar que está Mercurio retrogrado, a pesar que está Mercurio retrogrado, yo creo que tenemos muchas posibilidades de ganar, porque justamente Ceres va a estar en Tauro, formando un buen aspecto con Mercurio y con Plutón, y además Júpiter va a estar por nuestra casa 5, la casa 5 también tiene que ver con la actividad deportiva, entonces yo creo que el partido del 28 de enero, lo más probable es que le ganemos. Y en el caso del 1 de febrero con Ecuador, ¿cómo ves el tema? A ver, vamos a mover estos tránsitos, y vamos a poner primero de febrero. Mira, este sí podría ser lo más probable un empate, o lo perdemos, o sea, con Ecuador, si sale que o empatamos o perdemos. Acá me informan, disculpa Leandro que interrumpa, me informan que el 10 de agosto es el día de la independencia de Ecuador, 10 de agosto. Mira, ellos tienen el sol en Leo, parece entonces Marte, ya va a estar en Capricornio, pero como te digo, la luna, o sea, ¿en qué hora será? En la tarde-noche, siempre los partidos son tarde-noche, ¿no? Sí, tarde-noche. Sí, porque acá lo más probable, como te digo, es que tendría que hacer una muy buena estrategia gareca, como para ganar el partido, porque en este momento hay una luna nueva en Acuario, pero muy cerca a Saturno, y recuerda que Perú tiene justamente sol-luna en los primeros grados de Leo, y acá justamente el sol, la luna, y Saturno van a estar como formando aspectos tensos con nuestra luna y nuestro sol natal, entonces podría generar también como una pena colectiva, aparte Saturno siempre trae un poco de desilusión, entonces yo creo que es más probable que le ganemos a Colombia a que le ganemos a Ecuador, no sé también cómo estará en la tabla de posiciones, no sé cuál es el mejor partido, pero yo creo que Ecuador lo más probable es que nos gane, que nos gane, ni siquiera empatemos, que nos gane. Como te digo, con mucha fe empatamos, lo más probable es que perdamos con Ecuador, y con Colombia lo más probable es que ganemos, yo creo que con Colombia y con Paraguay, que es el último partido que tenemos en marzo, o sea, por lo menos de los cuatro partidos que vienen, dos ganamos, con Ecuador lo más probable es que perdamos o empatemos, y con Uruguay lo más probable es que perdamos. Lo más probable es que perdamos, muy bien, muy bien, muy bien, bueno, entonces vamos a, mi querido Leandro, en el próximo bloque vamos a preguntar, unas preguntas un poco más de la casa, ¿no? ¿Cómo le va a ir a nuestro programa, No estamos solos durante el 2022, ¿no? ¿Y cómo le va a ir a, no es cierto, a RPP, no es cierto, y también de repente por ahí preguntamos qué tal me va a ir a mí, aprovechando, ¿no? Perfecto, un abrazo. Nos vemos en el próximo bloque entonces, ¿ah? ¿ok? Muy bien, ya regresamos a... la voz de todo el Perú. Predicciones para el 2022 es lo que estamos esta noche conversando, estamos con Leandro López, astrofílico, se hace llamar, y él es psicólogo, y a la vez astrólogo, ¿no es cierto? Y está en este momento, digamos, estamos previendo o visualizando estas predicciones en base a la astrología, y las cartas natales, astrales, y por otro lado también el tarot, ¿no es cierto? Son dos conocimientos muy interesantes. Y bueno, Leandro, queremos pasar ya un poco a un poco más, más personales, digamos, ¿no? Nuestra querida casa, este, RPP, la voz de todo el Perú, ¿cómo le iría en el año 2022? Tengo entendido que tu primera, primer programa, o primer día de transmisión fue el 7 de octubre de 1963, ¿no? Entonces queremos saber qué tal le digo, Te cuento un poco cómo estaba el cielo, en este momento, 7 de octubre de 63, en la carta repetiremos que está el Sol, Venus y Ceres en Libra, Ceres es un planeta enano, también hay asteroides como Juno, que es un asteroide social bastante bueno, Palas Atenea, que es el asteroide de la sabiduría, este, pero también vemos que está Neptuno y Marte en Escorpio, entonces este eclipse lunar del 15 de este mayo, como te digo, mueve por cuatro semanas mucho el ambiente y la energía de las personas que trabajan ahí, aparte que justamente RPP cuando, o sea, 7 de octubre de 63 se inauguró con Saturno en Acuario, en el grado 16, y ya justamente fines de febrero, comienzos de marzo, viene el retorno de Saturno, y como te contaba Antoni, esta primera mitad del año todavía vamos a sentir este aspecto tenso entre Saturno y Urano, Saturno que rige lo preestablecido, lo tradicional, lo más conservador, y Urano que rige lo innovador, lo vanguardista, lo futurista, entonces yo creo que sí van a haber muchos cambios, especialmente fines de febrero y las dos primeras semanas de marzo, en temas de autoridades, estructuras, como que sea en un gerente, entre otros gerentes, y luego, en mayo, este eclipse lunar en Escorpio, va a formar aspectos tensos con el Marte y con el Saturno en RPP, entonces acá puede ser que el clima emocional se vuelva un poco denso, pero recuerda que después de las sombras sale la luz, después de la tiniebla vienen días de iluminación, entonces yo creo que a finales de mayo, junio, viene una época mucho más positiva, puede ser que venga nuevos programas, también el Sol va a formar buenos aspectos con Palas Atenea, porque ya en junio, el Sol transitando en el segundo decanato de Géminis, va a formar buenos aspectos con el Sol y con Palas Atenea de RPP, y además Mercurio directo en Tauro, va a formar buenos aspectos con el Mercurio en Virgo, Mercurio en Virgo es una posición muy buena, Mercurio rige la comunicación, y como RPP es una de las principales radios del país, yo creo que van a venir nuevos inversionistas, o nuevos clientes que paguen justamente para campañas dentro de la radio, entonces junio y julio creo que van a ser meses muy productivos, y ya para el eclipse que viene el 25 de octubre, también viene algo súper positivo, porque el eclipse del 25 de octubre toca el punto de la fortuna en Scorpio que tiene RPP, y luego en noviembre el Sol se va a alinear con Neptuno, Neptuno es un planeta transpersonal que rige la energía masiva, entonces puede ser también que fines de octubre y noviembre se tomen decisiones que favorezcan al desarrollo de la radio. O sea, por lo que estoy escuchando, va a ser un año que va a estar bastante bien aspectado para RPP. Bastante bueno, pero sí con momentos de reestructuración, y como te digo, el eclipse de Scorpio que va a ser el 15 de mayo, sí puede traer ahí unas semanas donde la atmósfera laboral se ponga un poco tensa, pero ahí ya sabes, cargar tu turmalina negra, bañarte con ruda retama romero, prender una vela morada en el set como para transmutar las energías, pero en general nada grave. Ok, muy bien. Ahora entremos un poco a nuestro programa, No Estamos Solos, ¿no? La primera emisión fue el 9 de octubre del 2019, ya vamos a cumplir dos años, ¿no es cierto? Entonces queremos saber a No Estamos Solos, ya lo cumplimos, claro que sí. ¿Qué tal le va a ir a nuestro programa en el 2022, Leandro? ¿Qué es lo que es? Mira, Anthony, como te dije, qué curioso es que tú que tienes el Sol en Libra y otros planetas en Libra, trabajas en una radio que también tiene el Sol en Libra, y tu programa también el 9 de octubre, el Sol estaba transitando por Libra, y Venus, que es el planeta de Libra, estaba en Escorpio al momento que iniciaste este programa, también Mercurio y Pallas Ateneos estaban en Escorpio, y Escorpio es un signo que le gusta mucho el tema de la investigación, de lo paranormal, tú eres un gran investigador, también tomas temas ufológicos, la ufología se relaciona mucho con Urano, y al momento que inauguraste este programa, estaba Urano muy bien aspectado con Saturno, muy bien aspectado una luna creciente, la luna creciente en Pisces, formando buenos aspectos con Venus, este año particularmente, como te digo, Júpiter está en Pisces hasta el 10 de mayo, y Júpiter en Pisces va a activar la luna del programa Venus y Mercurio, entonces yo creo que es un año donde vas a ir creciendo, vas a llegar a nueva audiencia, la audiencia que tienes va a estar completamente fidelizada, porque incluso Saturno transitando en Acuario, va a formar un tríbono, que es un aspecto súper positivo con tu Sol, y con el Sol del programa, y además cuando Júpiter ingrese a Aries, que este es un tránsito que va desde la tarde del 10 de mayo, hasta la noche del 27 de octubre, Júpiter transitando en Aries va a tocar a tu Quirón en Aries, entonces poco a poco vas a tomar temas, que también sean como más sanadores, como que vas a ayudar a expandir la conciencia de las personas, Quirón tú sabes que rige nuestro sexto chakra, la glándula que asocia es la hipófisis o pituitaria, entonces vas a ayudar a seguir despertando la mente, y la conciencia del pueblo, entonces yo creo que la gente que te escucha, te va a seguir escuchando, va a venir nuevo, público, entonces a tu programa le veo muchos éxitos y prosperidad. Ah, ok, muchas gracias. Y bueno, y ahora sí, andando más en lo personal, a mí como Anthony Choi, que también soy de Octubre, o sea, es curioso, me acabo de dar cuenta, la radio se fundó en Octubre, mi programa se fundó en Octubre, y yo nací en Octubre, entonces, ¿quieres saber cómo te tal me va a ir a mí? No sé. Bueno, Anthony, vamos a dar tu carta, que la debo tener por ahí, tú naciste con el Sol en Libra, la luna creciente en Pisces, y un ascendente en Tauro, entonces, ese es un año también de evolución, como te digo, Júpiter transitando en Pisces, te ayuda muchísimo, Saturno en Acuario, que tu casa 10, que es la casa del éxito, empieza en Acuario, también va a seguir avanzando, y va a formar buen aspecto con tu Sol en Libra, que estén en los últimos grados de Libra, porque tú eres el 20 de Octubre, ¿correcto? Sí, 20 de Octubre. Entonces, yo creo, como te digo, Júpiter y Saturno, que son los planetas más importantes de analizar en tránsitos planetarios, tienes estos dos planetas a tu favor todo el año, Júpiter y Saturno. Por otro lado, lo que sí te digo, Anthony, es que tu casa 2, que es la casa del dinero, está gobernada por Mercurio, y Mercurio va a retrogradar cuatro veces este año, la primera retrogradación va del 14 de Enero, ya no falta nada, en 12 días, hasta el día 4 de Febrero. Entonces, en esa época que Mercurio retrograda, no hacer inversiones, no tomar decisiones que impliquen, como, sí, pues, inversiones grandes de dinero, también, luego, por segunda vez retrograda Mercurio, del 10 de Mayo al 2 de Junio, pero en ese momento va a retrograr justamente de Géminis a Tauro, entonces, aquí también a nivel terapéutico, es un tiempo para difurcar tus fuentes de ingreso, que puede ser la radio, la televisión, o la radio, y un libro, o sea, es como que, finales de Mayo, comienzos de Junio, como que tú vas a sentir que tienes que reestructurar tu tiempo, porque incluso Mercurio va a salir de Géminis para entrar a Tauro, retrogrado, y va a formar un buen aspecto completón retrogrado, entonces, ¿esto qué significa? que algunas ideas que tienes en mente es tiempo como de reestructurar tus horarios para materializarlas, los planetas van a salir de signos de aire a Tauro, que es el primer signo de Tierra, entonces, si tú te das como un tiempo de organizar tus ideas y los planes que tienes en mente, fines de Mayo y comienzos de Junio pueden ser meses muy positivos, porque Mercurio termina de retrogradar el 2 de Junio, pero luego se queda como dos semanas en periodo de sombra, es decir, sigue transitando por los grados de retrogrado, entonces, esta energía la va a sentir como hasta quincena de Junio aproximadamente, luego por tercera vez, Mercurio va a retrogradar de Libra a este Virgo, y esto es como ya un tiempo de hablar con tu pareja, o con temas más emocionales, tomar decisiones conectando la mente con el corazón, porque recuerda que Mercurio comienza a retrogradar por Libra, signo de Venus, ahí tú tienes el Sol, también es un tiempo de conectar un poco con tu niño interior, es un tiempo para buscar soluciones y equilibrar tu vida. ¿En qué época me dices tú, Leandro? Del 10 de septiembre al 30 de septiembre, del 10 al 30 de septiembre es un tiempo para resolver más asuntos personales, tanto contigo mismo, y aquello que resuelvas contigo mismo, se va a reflejar en tus relaciones más cercanas. Muy bien, y ahora sí ya para... Y ya finalmente te digo, Mercurio termina de retrogradar por cuarta vez en el año del 29 de diciembre, hasta el 18 de junio del 2023, pero ahí también retrogradar por Capricornio, y como Mercurio dice tu casa 2, también cuidado con inversiones grandes. En general para todas las personas no es muy bueno hacer inversiones con Mercurio retrógrado, ni abrir negocios, ni firmar contratos. Muy bien, y ahora sí para ir terminando, está interesante, diríamos con... para el Perú, el 2022, ¿qué frase le diríamos Leandro? Yo creo que hay que mantener la fe y elevar la frecuencia, esa sería la frase. Júpiter es el planeta que nos invita a conectar con un sentido de trascendencia y sentido en la vida, y Júpiter transitando en Pisces, que es el último signo del soleado, que va a formar aspecto con Neptuno, que rige nuestro séptimo chakra, el chakra corona, que es la conexión a lo espiritual. Recordemos que si todos los peruanos elevamos nuestra frecuencia, tenemos fe en Dios, en el universo, y confiamos de que todo va a estar mejor, automáticamente el inconsciente colectivo vibre en otra frecuencia, y a pesar de los problemas políticos o la crisis sanitaria, poco a poco vamos a mejorar, y vamos a tener un mejor futuro. Porque tú sabes, Antonio, que el futuro lo va creando el presente. Entonces nuestros pensamientos presentes son muy importantes, tanto de forma individual como de forma global. Entonces, mantener la fe para elevar nuestra frecuencia, esa sería la frase del cosmos para Perú. Mantener la fe para elevar nuestra conciencia. Correcto. Nuestra frecuencia. Bueno, la conciencia y la frecuencia. Si elevas la conciencia, se eleva la frecuencia energética. Claro, y el que cree, crea. Exacto, creer es crear. Y la primera regla del Kivalión, escrita hace miles de años, algunos afirman, de los con incidentes desaparecidos, el universo es mental. Exacto, todo es mental en el universo. El principio del Kivalión, también le diría a todo el mundo que lee eso, ¿no? K-Y-A-L-I-O-N, Kivalión. El Kivalión, sí, sí. Gran libro, yo siempre lo recomiendo. Sí, las diez leyes que rigen el universo. Los siete principios, los siete principios. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, son siete principios. El primero, como bien dijiste, es el mentalismo. El mentalismo. El universo es mental, todo es mente. Todo es mental. Bueno, Leandro, ha sido un gusto haber tenido en mi programa esta noche. Muchísimas gracias con Leandro López, astrofílico. Y yo quisiera, por favor, a las personas que de alguna manera quisieran tener alguna consulta contigo, ¿cómo te pueden encontrar en las redes, a un teléfono, Leandro? Bueno, gracias a ti, Antonio, por este espacio. Recuerden que por Facebook o por Instagram me buscan como astrofílico. Y para todas las personas que quieren aprender a leer el tarot, estoy dictando un curso, que son cinco clases de los cercanos mayores. Empieza este 12 de enero. Tarot y arquetipos inconscientes. Entonces van a aprender el tarot, tanto desde una perspectiva psicológica, también tips para que lo sepan de forma predictiva. Los 22 cercanos mayores del tarot van a ser clases lunes y miércoles de 7 a 9 y 30 a la noche, día Zoom. Y para información de citas astrológicas o talleres, pueden llamar al 9819 57219. Se los repito por si acaso, 9819 57219. Muy bien, Leandro, muchísimas gracias por esto esta noche de mi programa. Y una cosa que me alegra esta noche es saber que Perú, aunque sea con las justas, se va a clasificar al mundial. Yo creo que sí, como te digo, Júpiter en Pisces nos va a traer muchas alegrías. Y Júpiter eliminado en Neptuno, que es fines de marzo. Como te digo, el último partido que tengamos en eliminatoria, te apuesto que lo ganamos, ya sé que lleguemos a Qatar. Ya a Qatar, ¿cuándo es el mundial? ¿El 2022, creo? ¿Cuánto es el mundial? ¿Qué vamos por producción? ¿El 2022 es el mundial? Sí, ¿no? Sí, disculpe mi ignorancia deportiva, pero... Ya, con fe, con fe, pasamos, Anthony. Anthony, feliz luna nueva, feliz año, y muchos éxitos, que bueno, los astros han hablado, tu programa va a seguir siendo un éxito. Ok, muchísimas gracias, Leandro. Estuvo con nosotros Leandro López, Astrofílico, lo pueden encontrar en las redes como Astrofílico, ya han escuchado el teléfono. Muchísimas gracias. Hacemos el corte y ya regresamos aquí. Bien, queridos amigos, ha sido muy interesante haber conversado con Leandro López, Astrofílico, acerca de estos temas. Y yo creo que sí, aunque él señala, ¿no es cierto?, de que la astrología, cuando se va a estudiar y analizar de esa manera, le da un papel preponderante, después a la ubicación de los astros al momento que uno nace, o una empresa sale a la palestra, o un programa se inaugura, etcétera, ¿no? Pero él también, si eso hay que recalcar, señala de que hay un espacio para el libre albedrío, para las decisiones que uno pueda tomar. Es como si los astros marcaran una tendencia hacia algo que va a ocurrir, pero depende mucho también de nosotros para que eso ocurra o no ocurra, ¿no es cierto?, cuando uno tiene en su devenir como ser humano, tiene, realiza cosas acertadas, o también comete errores, ¿no es cierto?, a veces esos errores pueden ser por muchos factores, ¿no es cierto?, y creo que la naturaleza humana de por sí es falible, ¿no es cierto?, tendemos a veces a no tomar las decisiones correctas, y muchas veces el tema de los astros puede servir como un elemento de asesoría, de complementar cosas, pero al final quien toma las decisiones las tiene que hacer todos y cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, y en lo posible pues decisiones pensadas. Es cierto que muchas de nuestras decisiones entran a un elemento emocional, ¿no?, y eso por ejemplo es una frase que a mí se me ha quedado marcar esta noche, ¿no?, este caso, ¿no?, por ejemplo, hablando de un, para que sea una cosa muy impactante e ilustrativa el tema de pareja, ¿no?, Leandro señalaba que de repente una persona va y hace una consulta con respecto a su pareja, ¿no?, que tiene problemas con la pareja, y en la carta astral sale que ella no es compatible con él, sale que por la oposición de los astros y toda esa información, no pueden hacer click, no pueden hacer, digamos, ser felices, entre comillas, no es cierto, y la tendencia es de que la persona toma decisiones, pero pues puede durar pues una decisión que tome, puede durar porque dure un año más, o puede durar cinco años más, o diez años más, pero según lo que él dice, si las tendencias es, y los astros marcan de que no le comienza a esa persona, eso, es una frase que me parece interesante, lo que calla el alma lo manifiesta el cuerpo, y es ahí en donde las personas lo manifiestan cuando siguen relaciones que no convienen cuando empiezan a enfermarse, el cuerpo se manifiesta de esa manera, y opuesto a que se habla mucho de las relaciones tóxicas, por ejemplo, porque es tóxica, porque esa toxicidad va alimentando no solamente el alma, sino el cuerpo, porque según esta sabiduría, primero se enferma, en las enfermedades primero se enferma el alma, y luego ya viene el cuerpo, entonces hay que estar muy atentos a toda esta información, tomar nuestras decisiones siempre de manera racional, en todo aspecto, en todo aspecto yo creo en todo aspecto de la vida nacional, yo le deseo para mi Perú lo mejor, lo mejor, y que nosotros los peruanos siempre también como vivimos en una democracia, sepamos siempre pues obrar bien, escoger bien, elegir bien, ¿no es cierto?, racionalmente, que tratemos de los problemas solucionarlos en medio del diálogo, ¿no es cierto?, de la armonía dentro de los cánones democráticos, yo creo que de eso se trata, ¿no?, y bien, queridos amigos, también quiero contarles de que mis shows paranormales van a continuar con nuevos contenidos a partir de la última semana de enero, el último martes de enero y todos los martes de febrero vamos a estar haciendo estos shows paranormales que tanto les han gustado a las personas que han ido, ¿no es cierto?, siempre en Restorarte Pan en Perú Libre, toda la información al 982-961-810, 982-961-810, y bien, queridos amigos, también quiero agradecer, lo dije el año pasado, pero ahora que empieza el programa también es bueno agradecer, ¿no es cierto?, a los directivos de RPP, a la gerencia de RPP, que ha dado bien darnos la confianza de tener este programa con lo que yo siempre digo que es impagable, que es la libertad creativa, a la libertad para poder desarrollar los contenidos de la manera como nosotros consideramos, en este contexto, muchísimas gracias a toda la directiva de RPP por la confianza ya en estos 13 años que estamos en el aire, agradecer también como no a mi productora, ¿no es cierto?, ella está con nosotros al pie del cañón como que dice, Carolina Ruiz, ¿no?, también quiero agradecer a mi manager community, Toño Arevalo, que es también mi mano derecha, muchas gracias Toño en todas las actividades que desarrollamos, y a todos los trabajadores en general, ¿no es cierto?, a mi operadora esta noche, ¿no es cierto?, Vanessa Alexander, que nos conocemos ya de años, ¿no es cierto?, nuestra querida Chipi, y también ya que está aquí presente y lo veo cara a cara, ¿no es cierto?, a la persona pues que me trajo a la radio y confió en mí, ¿no es cierto?, y ahora Jesús Miguel Calderón, el hombre que más sabe radio y al cual en este momento le estamos ya anunciando porque se viene la conversa precisamente con Jesús Miguel. Bueno, bien, tan solamente hay que decirles muchas gracias queridos amigos por haberme acompañado en este primer programa de 2022 y decirles como siempre expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos, aquí en No Estamos Solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Hasta el próximo fin de semana, Dios mediante, adelante 2022, nos vemos, chau.